Les voy a compartir si es posible en la noche mismo o en la mañana de la mañana para que ustedes mismos puedan fortalecer, porque también César va a aplicar muchas técnicas en el cual ustedes pueden retroalimentar desde sus hogares, sus trabajos o un espacio que tengan prudente para ustedes. Otro tipo de situación. Nosotros somos una organización sin fines de lucro, por lo cual tenemos muchos servicios de forma gratuita. De hecho, todos los servicios son de forma gratuita con nosotros para todas las personas que viven en Quito como tal. Sí, nos pasa y creo que también nos ha de pasar en este momento, en este grupo, que existen personas de otras provincias capaz. Me parece bastante chévere llegar a muchas personas de otras provincias como tal, pero sin embargo, tengan presente estas personas que el último día no podemos cambiar y va a ser presencial sí o sí. No podemos hacerlo virtual, no podemos cambiar el otro día, otro horario, etcétera, etcétera, ¿ya? Para que tengan presente en antemano ese tipo de situación. Pero sí les recomiendo que puedan adquirir todo el conocimiento que puedan en el aspecto virtual. Los que están en otra provincia, las personas que viven en Quito, sí les recomiendo que puedan asistir a nosotros, a nuestras instalaciones. Obviamente, ya con esto, en el pasar de los días les indicaré dónde estamos ubicados, qué tienen que llevar ese día, alguna cosa así, ¿ya? Pero tranquilos por ese aspecto ahí. También, como les mencionaba, somos una organización sin fines de lucro, por ende, ustedes están en un grupo de WhatsApp en el cual, si ustedes pueden visualizar, existe el número de cada una de ustedes, de las 60 personas que están presentes aquí. Ojo, nosotros respaldamos todos sus datos personales por la ley de datos personales como tal. Todo es como tal respaldado por nosotros. Nosotros cuidamos su información personal, pero sin embargo, ustedes están en un grupo de WhatsApp donde sus números son públicos. Y el WhatsApp es el único medio informativo que podemos llegar a todos, a cada uno de ustedes y tener una comunicación constante. No podemos armar grupos de Telegram porque algunas personas no tienen Telegram. No podemos mandar correos electrónicos porque algunas personas ni observan el correo electrónico en otras situaciones. Entonces, utilizamos el WhatsApp. Y a este punto voy porque nos ha pasado que existen personas con otros fines que son lejanos a nosotros que utilizan los números de las personas, enviándoles información, enviándoles otro tipo de capacitaciones pagadas ante otra situación, ¿ya? Ahora, vuelvo a mencionar, nosotros somos una organización sin fines de lucro, pero sin embargo, existe este tipo de personas. No les conozco a las 61 personas que están presentes aquí. Espero que no tengamos esta clase de personas presentes en este grupo. Pero sin embargo, cuando les llega algún mensaje así, como tal, o si les llega a pasar, bloqueen o reporten ese número. Eso sí les recomiendo como tal. Ya nos ha pasado, hemos tenido un bosquejo de qué persona hace eso. De hecho, nosotros tenemos el nombre de las personas de aquí y automáticamente no les dejamos ingresar a ninguna capacitación, a nada de nosotros como con Quito, ¿no? Jueves, Oscar. Jueves, el viernes es vacación. Jueves, ahí como tal. De lunes a jueves, tres días virtuales, último día presencial. Entonces, eso para que tengan cuidado, por favor, todas las personas, ahí como tal. Sin más, creo que por esta parte voy a ir a un punto fundamental, porque algunas personas desconocen nuestra institución, y si es prudente comentarlo de manera rápida, ¿qué hacemos nosotros como tal para el beneficio de cada uno de los ciudadanos de Quito? Para esto me voy a tomar unos minutos rápidamente y luego voy a dejar ya netamente la capacitación. Nosotros como Conquitos somos una corporación sin fines de lucro como tal. Somos una organización privada, la cual busca promover el desarrollo socioeconómico del distrito metropolitano de Quito, así como incentivar el emprendimiento, la productividad y competitividad bajo proyectos y programas que incidan en el desarrollo socioeconómico. de la ciudad. ¿Qué hacemos como Conquitos? Planificamos y ejecutamos planes, programas y proyectos relacionados con el desarrollo socioeconómico local. Fortalecemos la formación y capacitación con el fin de incrementar los ingresos y mejorar los niveles de equidad e integración social. Promovemos la concentración y coordinación de los sectores interesados en el fomento de la producción y el comercio. Algunas normas de comportamiento que vamos a tener en el transcurso de estos días, primeramente, como estamos en el tema virtual, es mantener apagado el micrófono. Si vuelven a ingresar, por favor, apaguen su micrófono para no interferir en la capacitación. Poner atención en las listas. Como les dije, ya llenaron ahorita la primera lista, que es la virtual. Espero que todas las 61 personas hayan llenado esto. Sin embargo, vuelvo a reenviar porque siempre se olviden ahí ese tipo de ocasiones. También ya lo voy a enviar al grupo de WhatsApp, pero aquí, ojo, si no les sale el link azul como para dar un clic, les recomiendo agregar como contacto al número. Automáticamente les salta para ya poder generar el registro de asistencia. Mantener sus cámaras encendidas. Cualquier pregunta, alzar la mano en el Zoom. Yo les voy a dar paso. En este caso, nuestro facilitador César podría nombrar sus nombres y prácticamente yo les doy paso para que puedan hablar. ¿Ya? Respetemos a los compañeros, al facilitador y a la persona de apoyo, en este caso yo. Participemos de manera activa. Recuerden que están en un proceso de capacitación en el cual pueden realizar las preguntas que deseen en torno, que sean relevantes. ¿Ya? Si son preguntas netamente de la capacitación, certificación, entre otras cuestiones, háganlas en el chat. Yo les voy a responder. No, en su caso, escribanos al WhatsApp. ¿Ya? Vamos a ir un poquito más adelante. Y bueno, con el tema de la asistencia estamos perfectamente bien. Voy a dejar de compartir esto porque ya lo llenaron ahí como tal. Sin más, creo que por esto es el inicio de esta capacitación. Luego, en el receso, vamos a tener un receso aproximadamente 7 y 45 para que puedan ir a cenar, ir al baño, a tomar agua en otras situaciones. ¿Ya? Pero cualquier duda, vamos a tenerla en ese punto o al finalizar netamente la capacitación. Ahora, sin más, ya le doy paso a nuestro facilitador César, quien nos va a deslumbrar con la capacitación también del día de hoy y de esta semana como tal. Por favor, César. Listo. Gracias, Luis. ¿Sí me escuchas? Perfecto, Luis. Gracias, gracias a todos por estar presentes de esta manera virtual. Agradecerles a todas las 65 personas que se han conectado. Cumplio y aspiro que cada minuto que ustedes invierten de sus actividades laborales, de sus actividades que están en su familia, en su casa de descanso, puedan ser recuperadas generándoles valor a ustedes, conocimiento. De alguna manera, transmitirle algunas pautas de lo que nosotros consideramos una buena gestión. Les voy a compartir un poco cómo vamos a iniciar. Vamos a ver. Voy a compartir acá. Si esperan un segundo, por favor. Gracias. Sí, estamos visualizando. Voy a dar modo presentación. Acá, como ustedes pueden ver en pantalla, son los contenidos que vamos a ver estos cuatro, estos tres días virtuales y el día presencial el día jueves. Vamos a hablar un poco de lo que es la concentración laboral. Para qué es lo que necesita un jefe, un gerente. La administración, el tiempo. Cómo administrar de mejor manera. Cómo dividir el tiempo para poder cumplir las expectativas. Tanto de la empresa que estamos trabajando, como de nuestros subordinados. Cómo hacer reuniones productivas. Cómo tener una reunión eficaz y eficiente. Porque a veces ustedes notarán, o en una práctica sudera, que estamos reuniones y se alargan. Eran reuniones de cinco minutos. Van de 20, 30 a una hora. Y lo bueno fuera que esa reunión, después de una o dos horas reunidos, todos se sacó alguna conclusión, algún plan de trabajo. Pero al final de cuentas, capaz que se divagó en el tiempo y más se perdió. Entonces, mucha gente tendrá experiencia en eso, en esas reuniones que de alguna manera no generan valor agregado. Otro ítem importante que un jefe o un gerente debe saber manejar son cómo hacer exposiciones ejecutivas. Cómo manejar de alguna manera una buena presentación. Algún tip para poder decir, mira, esa presentación va a generar valor agregado a mi gerente, a mi sugerente, o al grupo directivo, al directorio a quien está presentando. Tratar de presentar qué tipo de exposiciones yo debo tener para poder generar un valor agregado. Oratoria, gerencial, indudablemente sabrán entender que cuando yo hago una presentación, también yo tengo que tener una gesticulación como orador. Tanto como hombre o mujer, debo tener una gesticulación para poder transmitir de manera positiva todo lo que de alguna manera estoy presentando o en la PPT o algún software que esté en pantalla. Y la última también, a más de la exposición, también cómo hacer las presentaciones, algunos tips muy cortos, pero considero que son demasiado importantes. Ese es el índice de contenidos. Vamos a ver, vamos aquí a rayar la pantalla. Si me esperan, por favor, cojamos un poquito rojo. Entonces, ¿qué? En estos cuatro días, ¿qué espero generar a ustedes? Concentración laboral. Una, dos, aquí están. Tres, cuatro, cinco y seis. Vamos a ver seis ítems. Seis temas, seis índices que considero que son lo más productivo en estos cuatro días de taller. Listo. ¿Cuáles son los lineamientos generales que siempre piden las capacitaciones que asisten y tienen la bondad de asistir? Es, de alguna manera, unos acuerdos básicos que siempre les pido, por favor, porque si se cumplen esos acuerdos, este taller va a generarles valor a ustedes, a su gestión diaria, a su gestión de trabajo. ¿Cuál es el primer acuerdo que yo necesito de ustedes? Que en estas tres horas, bueno, ya han pasado un poco menos, estemos súper concentrados. Yo sé que de alguna manera alguna gente está en su casa o se quedó en la oficina, pasado el horario normal de trabajo, y sigue despachando alguna otra cosa. Ustedes están en ese momento en el mail, despachando unos mails o haciendo un informe o gestionando la agenda de mañana. Lo que les pido, por favor, es que tres, estas heredas, nos concentremos aquí. Y les prometo, y les prometo, sí, que va a ser de alto valor para ustedes, pero les quiero concentrados porque no olvidar que en las siguientes láminas vamos a hacer actividades interactivas. Ya esas actividades, voy a necesitar que ustedes estén concentrados y utilicen el computador, porque no sé si en esta clase el día de hoy o el día de mañana vamos a utilizar un software gratuito que nos podemos bajar al internet. Entonces, mal estaría que solo estaremos en el teléfono escuchando esta conversación o solo viendo, por decirlo así. Entonces, de alguna manera, por favor, tienen que estar en el computador cuando se les envíe la hoja de Excel o cuando se les envíe el link para que puedan ingresar a ese software gratuito para poder hacer gestiones. Entonces, es necesario que estén concentrados en esas tres horas, por favor. Dos horas y media en este caso. El siguiente punto, siempre querido, y es un tema ya de espíritu de uno, siempre tener una buena actitud. Siempre les pido eso, por favor. Siempre miro con el vaso medio lleno. Siempre trato de ver la vida así. Entonces, les pido, por favor, tener toda la actitud positiva porque eso transmite, de alguna manera, una energía, por decirlo así. Vengan a ese taller para aprender. Yo siempre he dicho, de todos aprende, de todos los jefes buenos y jefes malos. Ustedes entenderán en su vida laboral. Siempre tenemos esos buenos jefes que te recuerdas, que siempre le estás marcando. Oye, jefe, oye, jefa, ¿por dónde estás? ¿Cuándo me llevas? ¿Cuándo me marcas para regresar a trabajar tuyo como supervisor, asistente? Lo que sea. Porque te da grado de esa persona de mirarle o buscar en su estado de WhatsApp. Pero también te da esas personas, esos jefes que quisieras cruzarte en la calle, ¿verdad? Y dices, uy, ese César los Medias sí era terrible. Y cuando le veo en la calle me lo cruzo. Ya, entonces, eso es un poquito. Tenemos que tener una actitud positiva para escuchar acá algunas buenas prácticas que les recomiendo que son muy buenas de aplicar. Pero debemos estar concentrados. La otra es que también salir de la zona de confort. Siempre pido eso para escuchar nuevas cosas, nuevas opciones. Entonces, dicen, César, esa ya me la sé. Capaz que la sabes, pero no las he podido aplicar de manera correcta, de manera adecuada. Entonces, estas técnicas que te voy de alguna manera a transmitir de grandes expertos en estos temas. Puedas, por favor, ampliar la mente y decir, ah, démosle una oportunidad a César para que nos pueda explicar y cómo aplicar en la vida diaria. Entonces, son estos tres requisitos que les pido, por favor. De calco nuevamente, estar concentrados, tener una actitud positiva y salir de esa zona de confort. ¿Por qué? Porque siempre digo, ¿qué digo yo? De alguna manera es como abrir nuestra mente. Y alguna vez explicaba en otros talleres, de esta película de los superhéroes, en este caso del doctor Strange, que habla de que de alguna manera salgo de mi zona de confort y tengo que mirar de otras prismas las cosas, mirar de otra manera, desde otra percepción. Entonces, siempre les pido, voy a regresar hacia atrás, con esos tres requisitos, tener la mente abierta, a eso digo, refiero, el resumen estimado, tener la mente abierta para escuchar nuevas cosas o las mismas que escuchaste antes, pero desde otro punto de vista, un poquito más práctico. Y también, como les digo, nuevamente le recalcaba anteriormente, por favor, debemos estar súper concentrados en lo que vamos a hacer, porque vamos a tener actividades propias y debemos estar conectados al computador y concentrados. Miren, no quisiera que, por favor, en este momento digan, ah, le escucho a César y también estoy en el WhatsApp del computador, y estoy viendo Netflix, y también estoy despachando un informe, y estoy haciendo y viendo otro video de alguna música, alguna canción. Por favor, les pido estar concentrados en las actividades y en lo que estoy diciendo, porque les digo de corazón, les va a generar mucho valor agregado, pero siempre y cuando tengamos la mente abierta. Listo, entonces, otra cosa también que le decían, César, ¿y por qué nos haces practicar? ¿Por qué vamos a hacer ejercicios? ¿Por qué? Porque hay esta pirámide desde el punto de vista pedagógico, también por decirlo así, este concepto. Y voy a subrayar acá, y es lo que intento generar en este tipo de charlas. Vamos a decir con otro color, acá. Si nosotros solos, y esto es algún tema ya hecho por psicólogos, si nosotros solo escuchamos al speaker, al facilitador, ¿saben cuándo aprendemos nosotros? Un 5%. Si solo escuchamos, bueno, aquí dice la palabra profesor, es la técnica que dice, ¿no? Pero si nosotros, además de escuchar, nos hacen leer, aumentamos nuestro proceso de aprendizaje a un 10%. Si vemos un gráfico, como visualizan aquí, no solo letras, han visto que hay algunas presentaciones que hacen en una PPT, en una misma lámina, como 20 reglones. Y hay que, no sé, a veces digo, o le escucho al capacitador, o me pongo a leer lo que el capacitador está repitiendo, está orando. Entonces, eso, de alguna manera, perjudica el proceso de enseñanza. Entonces, yo lo que intento hacer es esto bastante gráfico. Miren cómo, de alguna manera, si yo veo y escucho, aumenta un 30%. Y si veo una demostración, en total, miren cuánto yo aumento, ¿ya? Y miren, eso es una actividad pasiva. ¿Qué es lo que yo intento acá? Tener una conversación. Ya conversaremos con alguna, algún asistente dentro de esta charla. Y vamos a tener una conversación. Y miren, ah, yo digo y también discuto. Es el punto positivo, ¿no? Dándome un comentario. Y también lo hago. Y también digo, lo hago y también lo describo. Miren cómo aumenta, enseño a otros. Practico haciendo. Miren cómo aumenta el proceso de aprendizaje. En un 90%. Eso yo aspiro de esta capacitación. Que de alguna manera, con los ejercicios, que necesito que, por favor, estemos concentrados a lo que estamos haciendo, va a generar un aprendizaje. Ustedes de un 90%. Van a decir, ah, habilidades directivas que dio César. Ah, lo más importante que él dio fueron seis temas. Que es A, B, C, D, sucedidamente. Pero se va a notar que algunas charlas, cuando asistimos, dicen, ¿te acuerdas lo que dio César? No, mira, dio tantas láminas y tantas letras que lo único que me acordé es el saludo. ¿Ya? Y lo demás, no sé, pues, no, no, no le entendí nada. Entonces, ¿qué intento acá con ustedes? Es que de alguna manera sea interactiva para que ustedes puedan participar, aprender y hacer. Porque esa es la única manera que se puede aprender. Es aprender haciendo. A esto habla esta hermosa pirámide de cual yo baso, desde el punto de vista metodológico, mis actividades del capacitador. Otro valor agregado, más allá de los títulos, más allá de cualquier otro estudio universitario, aprendido con el tiempo, que es mejor cuando te saludan en la calle. Me dicen, César, y a veces, cuando me dicen así, no lo conozco. Digo, ah, es una persona que fue capacitada o tuvo la bondad de escucharme en alguna charla, en algún taller. Entonces, esa es la mayor alegría que siempre dejo, no sé si amigos, pero dejo conocidos que son buena gente conmigo. Me saludan, alguna vez me chatean, me conectan a las redes sociales. Entonces, para mí es de mucha alegría tener ese contexto. Entonces, lo que yo más he hecho es tratar siempre de dar lo mejor hacia todos, desde el punto de vista presencial y virtual. Y esta no va a ser la excepción. Iniciemos. Y un poquito ya vamos comenzando, por favor. No se olviden, estimados amigos, amigas, estar súper concentrados. ¿A qué refiero con esto? Lo que yo voy a transmitir son algunas habilidades que debo tener yo como jefe, como supervisor, como subgerente, por decirlo así, como gerente. Algunas habilidades, no hablo de competencias. Algunas habilidades que debo desarrollar para manejar un equipo de trabajo y para poder liderar ese equipo y llevarlo hacia un norte. Es decir, a cumplir las expectativas que yo tenga o del dueño de la empresa o del directorio o de alguna entidad que esté encima del mío, desde el punto de vista de la pirámide organizacional. A eso se refiere con habilidades directivas. Les voy a transmitir algunas tips, algunas prácticas o algunas claves que son necesarias para ser un buen, no sé si la palabra correcta sea, un buen gerente, un buen jefe que diga, oye, a veces ese es César, sí, buen jefe. O al revés, digan, César, ¿sabe qué? No sé cómo él llegó a ser jefe y ni siquiera sabía liderar, no sabía saludar, no sabía cómo dar directrices. Entonces, de alguna manera tratamos con este taller que adquieras unas habilidades para potenciar tus habilidades que actualmente la tienes. Ya hemos pactado con el objetivo de esta capacitación. ¿Qué dice esta capacitación? Este objetivo dice, identificar y potenciar las habilidades que todo gerente, o en este caso jefe o supervisores, deben desarrollar de forma exitosa en la gestión directiva, propiciando su pensamiento crítico y analítico para mejorar su misión estratégica. ¿A qué refiero con eso? Es que les voy a brindar alguna habilidad que considero van a ser buenas para que ustedes lo apliquen en la práctica y así potenciar su gestión directiva, ser un buen jefe, un buen subgerente, un buen gerente, por decirlo así. Y además, César, ¿pero todo esto para qué? Para que tengas una visión estratégica de las cosas. Y va empatado a la siguiente lámina. Vamos a ver por acá. Y a veces me dirán, César, y quiero preguntarles a ustedes, que han sido líneas de supervisión, la gran mayoría. Son jefes, han sido supervisores o jefes de turno o líder de turno de algún grupo en la noche o en la mañana, en horarios rotativos. Quisiera saber cómo es, dicen César, ser gerente es lo más fácil de este mundo. Solo al final del mes llego y cobre el check. O soy jefe y es facilito. Dicen, no, César, sí que es complicado, porque debo tratar con diferentes personalidades. O la otra, dicen César, ¿sabes qué? Yo no soy líder, yo soy jefe. Y aquí tienen que hacer lo que les digo y no me importa el clima laboral. Pero a veces no es porque queramos y a veces tenemos que cumplir objetivos o de alguna manera estamos ahí por algún compromiso en ese cargo. Entonces hay que ver cómo es el día a día de ese crédito. Y ahí es lo que le pido a ustedes y vamos a participar. Quisiera que, por favor, todos entremos a menti.com. Voy a salir de esa presentación y ya les voy a dar a dónde debemos entrar. Vamos a ver, por favor. Y estamos, ¿dónde estás? Me esperan un ratito y lo busco a mi menti. Vamos a ver, estamos acá. Perfecto. Regreso al Zoom. Me dan un segundo. Vamos a ver dónde está Zoom. Aquí estás. Perfecto. Listo. Vamos a presentar. Vamos a ver si me ve en pantalla. Excelente. Vamos a ver que se presente. Listo. Ahí está cargando. Ya. Denme un segundo por acá. Ya. Por favor, quisiera que ingresen donde dice la menti.com. Con M de mamá. Menti.com. Ingresen el código 14234165. Ese es el código. Y contesten la pregunta que está en pantalla, por favor. Dicen en una sola palabrita, por favor. ¿Cómo es el día, el día a día de un jefe o un gerente? Quisiera que me comenten en una palabrita cómo es su experiencia. Dicen, no, César, es todo felicidad. O es facilito. Quisiera que pongan atareado. Muy bien, por favor. Participemos. 82 personas. Qué bien, Luis. Yo quizá un poquito preocupado. Muy bien. Exigente. Estresado. Muchas responsabilidades. Excelente. Hay que tener paciencia. Organizado. Retador. Muy bien. Complicado. Exigente. Vamos, un poquito más personas. Vamos, quisiera que al menos unas 40 personas. Todos deben participar. Por favor, les pido, por favor, de la manera más cordial. Todos participemos, por favor. Todos. Por eso les pedía yo, mente abierta, que me ayuden con esto, por favor. Y buena actitud. Les pido, por favor, si quieren, unas 50 personas mínimo. Vamos ingresando. Facilito. A menti.com. La clave es 14, 23, 41, 65. Planificado. Muy bien. Estresante. Mucho estrés, dice. Mucho estrés. Muy bien. Planificado. Atareado. Estresante. Miren, esa palabra surge día a día, ¿no? Desafiante. Sí, por favor. Todos participemos. Les pido de la manera más cordial. A las 83, a las 82 personas. Deben participar todos, por favor. Esta charla es interactiva. Es necesario que todos les pongan. Sí, es fácil. Solo debes ingresar a, hables una página, página web y menti.com. www.menti.com. Y la clave es fácil. 14, 23, 41, 65. Vamos, por favor. Participemos todos, por favor. Estamos 82, 81 personas. Todos, por favor, participemos. Les agradezco, por favor. Mente abierta. Les pido de manera positiva puedan colaborar en una actitud positiva. Vamos, por favor. Sí, estamos 40. Excelente. Unas 10 personas más y estaremos por satisfechos. Excelente. Muy bien. Sigamos, por favor. Vamos, por favor. Están 41. Sigan participando, pero les agradezco mucho de antemano. 46 personas. Muy bien. Cuatro más, por favor. Les agradezco. Cuatro más para completar a 50 y estuviera la mitad más uno. Estamos 49, 51. Perfecto. Listo. Muy bien. Miren, si podemos nosotros observar quiénes son jefes, quiénes son supervisores, o líder de turno, o líder de área, o coordinador, por decirlo así, o director, o jefe, o subgerente. Miren lo que comienza, ¿no? Dicenme, César, lo más importante es que es desafiante. Todos los días, no sé si les ha pasado, hay que apagar incendios. Ya todos los días hay que, uno tiene, uno está estresado. Yo me acuerdo, alguna vez trabajaba en una empresa que todos los días apagamos incendios. Y a muchas responsabilidades, complicado, estresado, hermoso. Ah, miren, alguna palabra, dicen César, es lo más hermoso que me ha pasado. Qué bien, qué bien. Luis, te comento, ¿podemos participar con alguien? ¿Alguien nos puede dar algún comentario de qué? ¿Cómo es el día a día de un jefe? ¿Alguien nos puede comentar? ¿Pueda activar su micrófono? Claro, indudablemente que tenga experiencia, por favor. Dicen César, yo estoy 15 años, fui gerente, y esto me pasaba. Oscar, creo que desea participar, por favor. Oscar, si nos ayudas, por favor, muy puntualmente, por favor, en honor al tiempo. Oscar, me mandé una solicitud. Hola. Hola, buenas noches. Gracias por la oportunidad a todos y a todas. En realidad es muy gratificante estar en este curso. Gracias a Conquito y a todos los organizadores. En relación a la pregunta, César y compañeros y compañeras, en realidad sí. En lo personal, puedo decir que es en parte todo lo que han mencionado los compañeros. Depende de las tareas que se tengan que cumplir en un día o una meta de pronto en un corto tiempo. Pero lo importante en todo esto es también tener una previa planificación y tener una buena comunicación con el equipo de trabajo. Además de eso, también lo que me ha sucedido es que toca tener estrategias. O sea, ser creativo, tener estrategias. Si algo de por ahí se complicó, pues tener estrategias. A veces nacen las estrategias de última hora. Y eso es lo que nos hace justamente líderes que al final del día terminamos estresados. Pero lo bonito de todo eso es que se cumple una meta y se cumple una meta con todo el equipo. No solo uno gana, sino todos en conjunto. Es lo que les puedo compartir. Ok, gracias. Gracias, Oscar. Sí, qué buenas las palabras de Oscar, ¿no? De esa experiencia. En cambio, yo les quiero presentar el otro lado de la moneda, ¿no? Les comento de mi práctica, de mi vida real, ¿no? Yo tuve a cargo gente muy joven, muy joven desde el punto de vista profesional, ¿no? Cuando salí de la universidad. Y yo no sabía la palabra diferenciar entre líder y ser jefe. Entonces, a veces yo por exigir a la gente no tenía un buen trato a las personas. O yo por cumplir una meta no sabía que atrás de esa persona hay un puesto, un ser humano. Que atrás de ese asiento, de atrás de esa, del operativo uno, del operativo dos, hay una persona que tiene una familia hacia atrás. Mucha gente a veces no sabemos tratar y decíamos, bueno, no haces o te hacemos el mismo con talento humano o de alguna manera. Entonces, eso es un proceso de aprendizaje. Y qué buena la experiencia de Oscar que dice que ha tenido eso. Entonces, creemos que con el tiempo siempre de alguna manera uno debe crecer como profesional. Y le comento mi experiencia, ¿no? Yo con el tiempo, con el tiempo he ido generando habilidades positivas, indudablemente. Cómo saber y cómo decía, tener estrategias, ser creativo, tener un buen trato a esas personas. Decirle, por favor, César, ayúdame con esto. Pero algunas palabras diplomáticas de alguna manera para poder sacar adelante el equipo de trabajo. Pero eso es con una curva de aprendizaje. Y qué bien que ustedes dicen. Pero igual también sabrán empresas y mucha gente va a decir, César, hay empresas donde deben cumplirse las metas. Y es muy estresante. Y hay que estar ahí, hay que cumplir las órdenes de producción. Hay que cumplir la meta diaria si estamos en ventas. Entonces, es bastante estresante. Y qué bueno que ustedes me comentan eso. Qué gracias por sus palabras. Vamos a continuar. Y vamos a seguir, a salir a una nueva. Voy a salirme de la, de esta, de aquí. Y quiero llegar a otra. Vamos por acá. Y vamos a salirnos de aquí. Esperan un segundo. Y vamos para acá. Y voy a compartir la pantalla. Nuevamente. Y estamos, ¿dónde estás? Aquí estás, Menti. Este es, este es, perfecto. Se me ve en pantalla. Y voy a, esperan un ratito, ¿dónde estás? Y voy a presentar. Perfecto. Listo. Aquí hay otra, por favor. Ya está habilitada. Vamos. Asimismo, la número, está la siguiente, por favor. En una sola palabra. ¿Qué es lo más difícil de ser jefe o gerente? ¿Qué es lo más difícil que usted ha encontrado? ¿Cómo lo interpreten? No, en una sola palabrita, por favor. ¿Qué es lo más, dicen César? Lo más difícil es ordenar o llegar a la gente o que realice la actividad. Oh, 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 buena la palabra. Sí, despedir es lo más, lo más, lo más horrible para mí. Ha sido lo más horrible, ¿no? Oh, qué buenas palabras. Delegar, comunicar. Oh, genial, genial. Qué buenas palabras. Ahí está. Qué buenas, qué buenas palabras. Muy bien. Ser empático. Muy bien. Cumplir metas. Ajá. Es lo más difícil. Vamos participando, por favor. ¿Cuántos estamos? Trece. Vamos todos, por favor. Participemos todos, por favor. Les agradezco, por favor. Catorce. Muy bien. Confiar en la gente. Muy bien. Vamos, por favor, participando. Vamos. 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 Sí, vamos. Vamos. 32 personas. Sigan, por favor. Gracias. Confiar, llamar la atención. No poder decir no, ¿verdad? Muy bien. Cumplir, dirigir a un grupo la comunicación. Muy bien. Recordar los roles. Muy bien. Confiar en las personas. Llamar la atención. Muy bien. Faltan siete personas más, por favor, para cumplir, para cumplir las 50. Les agradecería, por favor. Participemos todos, por favor, para mí, para mí, todo lo que usted coloca es muy importante, por favor. Su participación es muy valiosa para que genere valor agregado a este taller. Sí, por favor. Sigan participando. Sigan participando, por favor. Necesitamos más personas que participen. Les pido de manera muy comedida nos pueden ayudar todos con su participación. 51, perfecto. Estamos, estamos ahí. Miren, si podemos nosotros hacer un resumen. Dicen que lo más difícil es confiar en la gente. Es verdad. Lo más difícil a veces es confiar. Cuando le digo, oye, César, ayúdame haciendo este informe porque mi jefe me está pidiendo para mañana. Bueno, ¿será que puedes a las tres de la tarde? Uno confía. Y resulta cuando le digo, oye, César, ya está. Y resulta que dicen, a ver, ¿de qué se trataba? Digo, pero César, era a las tres y son las cuatro de la tarde y mi jefe está pidiendo a usted. Es para tomar decisiones. Ah, ya lo hago. O a veces le dice, ¿sabes qué? Mañana lo realizas y llega mañana y no lo ha hecho. Dicen, César, pero yo confié en ti. Tenías que hacer este documento. ¿Por qué no le diste importancia? ¿Cómo yo confié en ti? Entonces, lo más difícil es confiar en la gente. Quiero resaltar alguna palabra. Y eso también cuando nos llega, entre comillas, por favor. Y le digo con experiencia, por favor. Cuando a veces tenemos gente como nosotros que tenemos un metro de poder, como que se nos pierde las cosas. A la gente se le conoce cuando es sentadito en una silla o cuando está con las cuatro paredes de vidrio. Ya porque ya tiene un escritorio más grande. A veces dicen que se le ve a la persona cuando tiene qué tan grande es el escritorio. A veces cuando uno fue operativo, tenía su metrito, su tabla de un metro, que es lo que nos ponen los cubículos, ¿no? O cuando vas escalando, te ponen un escritorio de madera elegante. O esos modernos que son dos, tres metros por un lado, dos del otro y una piscina elegante, ¿no? Otro tema también es despedir. Sí, qué difícil que despedir, ¿no? Cuando queremos hacer contacto, saber tratar a la gente. Cómo decirle que hasta aquí lo más, César, te agradecemos, ¿no? O la otra vez dejamos que el talento humano vaya y nos haga el trabajo sucio, ¿no? Liderar, a comunicarnos. Qué difícil es comunicarnos. Dicen, César, no te haces entender. ¿O por qué no nos dijiste? ¿O por qué no nos avisaste? Qué difícil, ¿no? Manejar las emociones. Totalmente de acuerdo. Abramos el micrófono, por favor. Luis, ¿estás conectado, Luis? Claro que sí, César. Estimado Luis, ¿me puede ayudar con dos personas que nos puedan ayudar con un comentario acerca de esto, por favor? ¿Quién será la primera persona que se anima, por favor, a dar un comentario? Dicen, César, lo más difícil es escuchar, ¿sí? Lo resultado. Carlos, justamente lo había visto. Que no sean repetidos y que tenga la cámara prendida, por favor, interrogaría Luis. Vamos con Carlos, Andrea, por favor. Te escuchamos, estimada señorita Mara. Sí, gracias. Buenas noches. Muy amable. Creo que lo más que se ve es confiar y en poder transmitir las ideas, porque, mira, es como el ejemplo de hoy. Hoy ya vemos 85 participantes y tú a cada momento tienes que darnos la directriz, por favor, contesta en una sola palabra, que no te demora ni cinco segundos. Y cuando se es jefe, es cierto, tenemos que ser empáticos con nuestro compañero, subalterno, jefe, que es un cargo, pero es una persona. Pero cuando uno da una instrucción y por no querer o por no entender o por no decirle a otra persona, a ver, indícame, no sé, no te entendí, uno como jefe, como líder es el que queda mal. Y los que están los superiores a uno, por lo general no lo entienden. Entonces, piensan que uno es el que no da bien las instrucciones. Gracias. Totalmente de acuerdo, señorita Mata. Sí, totalmente de acuerdo. Uno tiene que tener el tacto necesario, pero ahorita yo lo digo porque soy un facilitador. Pero imagínense, y les voy a hablar de la práctica, porque este ejercicio es práctico. Sabrán notar que en la práctica a veces le digo, César, ¿qué fue? César, el informe. César, tenías que hacer hecho. Entonces, uno a veces no quiere dañar el clima laboral, pero tiene que cumplir resultados. Porque a veces te dicen, César, resulta que tú has sido un mal jefe, ¿no? Porque es como el equipo de fútbol. ¿Qué es más fácil? ¿Sacar a los 12 jugadores o votar al entrenador? Ya, la más fácil es el entrenador, pero a veces resulta que cambian el entrenador y resulta que el equipo de fútbol ha sido el que ha tenido esos caudillos, ¿no? Porque sabrán, hay gente y hay un buen libro que existe, que es el famoso líder que no tiene cargo. Hay líderes que son operativos, que no tienen un cargo, pero que jalan a las personas para un cierta idea, o positiva o negativa. O sea, por su edad o por ser personas extrovertidas que pueden jalar a que las personas seguían por cierto comentario. Esto es muy bueno, muy bueno su comentario, estimada, estimada señorita Mata. ¿Con quién más podemos hablar, por favor, para cerrar ya esta participación? Por favor, Luis, ¿quién más que tenga pendido a la cámara, por favor? Yo vi que alzó la mano Jean Pierre y no alzó la cámara, el video, perdón. Jean Pierre, te doy un paso, ¿ya? Está en línea Jean Pierre, por favor. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Muy buena la capacitación y la información. Desde mi perspectiva, creo que el manejo de emociones es elemental para temas de gerencias, jefaturas y cargos de responsabilidad con manejo de personas. En realidad, a veces uno llega, no sé, digamos, estresado por problemas que se vienen dando. Tal vez la época, estacionalidades, energía del negocio o apagar incendios que toca manejar en algún momento. Y en eso también tienes algunas personas que caen en los mismos errores. Entonces, tratar de decirles eso de diferentes maneras sin que te lleve a la falta de respeto o incluso otros jefes que te dicen las cosas y no entienden. Y después uno también debe empezar a manejar esas emociones para no terminar levantando la voz o botando la toalla simplemente porque no se pudo comunicar la idea y demás. Creo que el manejo emocional es un reto bastante grande para personas en cualquier cargo. Totalmente de acuerdo, señor Navarrete. Navarrete, 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 Navarrete. ¿Verdad? Navarrete, Navarrete. ¿Ok? Sí, bien como usted dice, ¿no? Y le comento una práctica nuevamente. A veces, no sé si las ha pasado a ustedes, que cuando te vas, te reúnes con tu jefe inmediato o con tu gerente o el director. Digamos que tú eres un mano intermedio y vas donde el gerente intermedio y te dicen, César, resultados, ¿cómo están los indicadores? Y te manda al diablo y te dice de todo. Entonces, ¿qué opción tienes tú? Aguantar la paliza y a tu equipo operativo de abajo tratar de llevar las palabras adecuadas para no transmitir esa mala onda. Pero hay que cumplir el resultado. O la otra, ir con las mismas, no. Si el de arriba me dijo lo que me dijo, entonces yo también debo decir lo que me dijo, porque la culpa no es mía, sino del operativo que no hizo. Entonces, ahí está la inteligencia emocional para de alguna manera no transmitir esas cosas negativas, que sí es justo lo que me dice el jefe, porque mi jefe es jefe. Transmitir a mi equipo operativo para no decirle, ¿saben qué? Todos no valen para nada. Sino decir, ¿sabes qué? Nos han hecho un feedback y nos encontramos algunas debilidades que debemos disminuir para hacerles fortalezas. Entonces, sí, es muy bueno su comentario en el tema de la inteligencia emocional. O sea, cosa que vimos en algún otro taller que lo dimos con Conquito. En este caso vamos a hablar exclusivamente de las acciones del jefe o gerente. Perfecto, voy a salir de esta lámina y vamos a seguir avanzando. Regreso a la PPT, si me esperan, por favor. Regreso a la PPT. Estoy en pantalla. Excelente. Vamos acá. Estuvimos acá con la ayuda de Mentimeter. Mentimeter es, por si acaso, el software que hace estos ejercicios lúdicos, por favor. Si pueden apuntarse en su agenda, alguna vez quieren hacer ese tipo de ejercicios lúdicos, el portal exacto es mentimeter.com. Es fácil. Es un software gratuito donde uno puede hacer ese tipo de encuestas. Mentimeter.com. El mentimeter.com ya es como el aplicativo para ya ejecutar la encuesta. Pero el software donde uno ingresa los datos para hacer los ejercicios es mentimeter. Mentimeter.com. Perfecto. ¿Qué es lo que yo voy a intentar acá, por favor, estimados amigos y amigas? Es darles algunos, alguna vez lo den como una charla de a los toolkits. Es una caja de herramientas, una caja de herramientas para que ustedes puedan de alguna manera usar en su día a día como supervisores, como gerentes, como directores, como jefes. Parte es como abrir una cajita y díganse a César, a ver, él me transmitió esta idea, voy a coger en este caso, me toca las botas. Por poner el ejemplo que está la figura. Las botas o la otra voy a utilizar la cámara o le voy a utilizar algún otro implemento de este boy scout, ya de este montanista. Entonces, qué diré acá que les voy a transmitir algunas cajas de herramientas, algunas herramientas que les va a servir. Pero cuidado, por favor. Esto es para que ustedes usarlas con sentido común. No vaya a ser que dicen César, tú me diste un martillo y a todos le vi con cabeza de clavo y empiezo a darles a toditos. No, no. Esa herramienta depende de la situación donde estés y cómo tú la debes utilizar de manera positiva. Es como decía alguna vez en una charla, es como un cuchillo. Tú con un cuchillo puedes hacer el plato más hermoso, el buffet, el plato más hermoso, el buffet, lo que puede hacer, lo más rico en comida. Pero ese mismo cuchillo puedes utilizar para cosas negativas. Entonces, acá, por favor, es un toolkit, una caja de herramientas para que puedas utilizar con criterio de manera positiva. Bueno, listo, como les decía anteriormente, voy a regresarme, ¿dónde estaba yo? Acá estaba, yo les hablaba, voy a regresar acá. De este día a día, me dicen César, pero mi día a día es estresante, hay que cumplir resultados, es muy complejo. Entonces, ¿qué intento acá yo? Y voy a regresar acá. Es que lo que intento yo, es que tú de alguna manera dejes de ser operativo, ya, y seas un poquito más líder. Como ven en el volante de acá, y voy a usar el marcador. Vamos a ver si me ayuda el computador. Vamos a escribir con esto. La idea es que no solo veas hacia abajo, como el caballito, ¿no? Tapado los ojos. Solo mírala tus dos indicadores que visualizan aquí y solo maneja. Maneja y maneja y sin saber a dónde. Lo que yo intento, a partir de las herramientas que te voy a brindar, es que no solo mires de volante, sino alces la mirada y tengas una visión estratégica de las cosas. ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde yo llevo mi equipo de trabajo? Si les exijo tanto, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Cómo les debo yo comunicar? ¿Cómo les debo yo transmitir? Es decir, no solo agachar la cabeza y hacer la meta por cumplir. No, pero no debes sacrificar el clima laboral. ¿Cómo llegar? Disfrutar el proceso. ¿Cómo llegar que la gente disfrute el proceso? Los subordinados disfruten el proceso y se cumpla la meta sin dañar el clima laboral. Por tanto, es como la gráfica. Dejar de tener una visión operativa y tener una visión estratégica de las cosas. ¿Hacia dónde apunto? ¿Cuál es mi norte? ¿Hacia dónde yo voy? Desde el punto de vista de jefe, ya de una persona que tiene a cargo supervisados. ¿Y qué es lo primero que vamos a visualizar acá? ¿Qué es lo que se necesita? Que un jefe, un gerente, un director debe estar concentrado, siempre concentrado laboralmente. Tú no puedes estar en otras cosas porque de alguna manera cuando tu jefe, tu jefe superior, el gerente o el dueño de la empresa te pide alguna cosa y tú debes estar siempre listo. Siempre atento con el informe. Dicen, César, ¿y cómo está el indicador? Ah, jefe, el indicador está 3.5 sobre 3 o está 4 sobre 4.8. Ya mismo llegamos a cumplir la meta. Pero si tú le respondes, jefe, no, no, realmente no sé. Déjeme ir a buscar en el computador. O no, no, no lo tengo aquí. Déjeme ver, creo que el operativo, el César Almeida, él tiene el dato. Yo recién llego. Entonces, no, mira, debes estar concentrado laboralmente. Y te voy a dar algunas pautas acerca de cómo tú tienes algunas técnicas para tener una buena concentración laboral. Y vamos con la primera. Esta es una de las primeras técnicas que desarrolló este señor. Y vamos a ver su nombre. Vamos a ver dónde está. No me ayuda mucho la pantalla. Francesco, ya. Este italiano, este señor italiano, creó esta técnica. Se llama la técnica Pomodoro. ¿A qué refiere con esta técnica? Es por el tema de algún concepto italiano acerca del tomate, ya. Esta técnica del Pomodoro, ¿qué es lo que te ayuda? O, ¿qué es lo que intenta hacer en ti? Vamos a dar aquí, vamos a buscar con el color. Está aquí el colorcito. Vamos a buscar. Déjeme un segundito. Vamos a ver con color negro. ¿Qué es lo que va a hacer esta técnica famosa de Pomodoro? ¿Qué es lo que te va a ayudar? Es aumenta tu motivación. Ah, mira. Esta técnica va a aumentar mi motivación. ¿Qué también te va a estar? Va a tenerte pilas en estado de alerta. Siempre atento. Siempre atento en lo que vas a realizar. Mira, aumenta la motivación y tu estado de alerta. Siempre estar atento. Porque no olvidar que los jefes o supervisores siempre deben estar alerta. Muy atentos a lo que está pidiendo la información el gerente o el dueño de la empresa. Y también, ¿qué ayuda esta técnica de Pomodoro? Aumenta tu concentración como gerente o como jefe. Miren, esas tres cosas son los beneficios que genera esta técnica de Francesco, la famosa técnica de Pomodoro. Aumenta tu motivación. Aumenta, mejora tu estado de alerta. Te estás siempre en pilas, por decirlo así. Y aumenta tu concentración. Dicen, César, ¿pero de qué se trata esta técnica de Pomodoro? Y vamos a ver a continuación. Bueno, esta técnica de Pomodoro, ¿a qué refiere? Que yo de alguna manera, vamos a ver por acá, vamos a ver, y así gira este relojcito. Vamos a ver que me ayuda el marcador. Vamos a ver otro color. Vamos a utilizar este color. Inicia desde aquí. Ya, vamos a ver si estamos. Inicia desde aquí, sí. Vamos a ver si nos ayuda. ¿Qué es lo que dice Pomodoro? Es que digamos que tu jornada de trabajo empieza a las 8 de la mañana. Ya, entres, llegar, dejar tu maleta, ver si todos asistieron, abrir tu correo, ver la clave del correo, mira si tienes internet, saludar a los compañeros, ir a saludar al jefe, cualquier cosa. Digamos que tu jornada empieza a las 8 y media. Pongámosle 9 de la mañana. ¿Qué te dice Pomodoro? Que te concentres por 25 minutos exactamente en la actividad que tienes que hacer. Dicen, César, mi objetivo era hacer el informe X y Z. Llegué a las 8, tuve que hacer una hora de disparar mails, alguna cosita. Entonces, de las 9 te pide que de 9 a 9.25 te concentres exactamente a hacer eso, a nada más. Si tú miras que a mano derecha, en la parte inferior derecha, te llegó un mail de Oslo, no lo haces caso. O la otra que nos pasa, que no sé si las ha pasado, que cada 5 minutos te creo el informe y directo al teléfono. Ya, para ver qué está en TikTok, cómo está en Twitter, cómo están las redes sociales. Entonces, ¿qué te pide Pomodoro? Que no tengas distracciones por 25 minutos, que te concentres exactamente en 25 minutos. Pasado los 25 minutos, el que te dice, que tengas un descanso de 5 minutitos, que descansen 5 minutos, para que vayas al baño, tomes una agüita de una agua, tomes el tomatodo, que siempre debemos tomar agua, por favor. Al menos un litro se debe tomar diariamente, la técnica dice 3 litros, ¿no? Eso te dice Pomodoro, trabaja 25 minutos exacto, pero no te desconcentres. Si llega un mail, si alguien diga, no, ahorita no, cierras la puerta, por decirlo así, en el buen sentido de la palabra, o en tu teléfono le das la vuelta para no ver los mensajes de WhatsApp, los mensajes que te están enviando cualquier persona, no, 25 minutos concentrados, exactamente en esa actividad. Después de esos 25, descansa 5, pero solo descansa 5, luego regresa, ¿qué te dice Pomodoro? Regresa por otros 25, por otros 25 minutos, y luego después de esos 25 minutos, regresa, descansa 5 minutitos. Eso te pide Pomodoro, no olvidar, ¿estábamos a qué horas estábamos aquí? Las 9 de la mañana, hasta las 9.25, trabajar súper concentrado, y de 9.25 a 9.30, descansar 5 minutos. De 9.30, de 9.30 más los 25 minutos, que sería 9.55, seguir trabajando y descansar los 5 minutos que dé para llegar a las 10 de la mañana. Ya, descansar. Luego, ¿qué te dice? Otros 25 minutos. Vamos a ver, Pomodoro, ¿dónde está? Aquí, no, más de acá abajo, no me ayuda mucho la máquina. 25 minutos, descanso 5, otros 25, y al final de los 25, ¿cuántos 25? Tengo 1, tengo 2, 3, 4, yo descanso 15 minutos. Miren, después de 4, de 4.25, yo descanso 15, porque nosotros yo descansaba 5 minutos. Esa es una técnica para que estés concentrado, pero qué difícil, ¿no? Concentrarme 25 minutos en una sola actividad. ¿Por qué? Porque a veces resulta que en la práctica, yo hago informe y a los 5 minutos, o ven a su supervisado, está en el teléfono, ya no hizo ni 5 minutos y está en el Twitter, o está viendo el TikTok, ya, o dice, no, mira, llegó un correo, mira el correo, o mira, alguien pasó por la puerta y le voy a ver quién era, o algo pasó por la ventana y me paro, o mira, me salió un pequeño rayo de luz en la oficina y le doy seguimiento y soy bien distraído. Entonces, ¿qué te pide la técnica de Pomodoro? Que te concentres exclusivamente en eso 25 minutos y que cada 25 minutos te relajes 5 minutitos para ir al baño, para tomar agua, pero muy puntualito, 5 minutitos. Regresas por otros 25, descansas 5. Regresas por otros 25, descansas 5. Y cuando termines el cuarto, 1, 2, 3, cuarto, el cuarto 25, hay descanso 15 minutos. A eso se refiere a la técnica de Pomodoro, la técnica que habla de estos descansos de minutos de 5 minutos. Dicen, César, pero hay que estar como robot en el computador. No, no, para ningún momento. Lo que intenta es que te concentres en tu trabajo por 25 minutos y que descanses 5, porque sabrás notar que algunas veces a tus supervisados saben pasar. Dicen, César, ¿y cuánto demoraste hacer este informe? Uy, me demoro 8 horas. Pero si apenas yo ya lo había hecho, yo me demoro 25 minutos. Es que a veces ese tiempo está desperdiciando en otras actividades. Si hay empresas que no tienen bloqueado redes sociales, en el mismo computador están viendo el comercio, el universo, si tienen habilitado el Facebook, están en el Facebook, o si tienen habilitado WhatsApp, están en el WhatsApp. Entonces, ¿qué intenta? De que uno como jefe de ejemplo y esté ese concentrado. Porque, ¿qué otro error se comete cuando no se utiliza esta técnica de manera positiva? Ustedes hacen un documento por 5 minutos, como que se distrajeron, se fueron a cualquier parte y regresan. Y dijeron, pero esto está mal, estos 5 minutos que hice detrás. Y resulta que has estado haciendo otra cosa distinta. Y vuelve a hacer el documento, porque no ha estado bien claro el objetivo, porque no estabas concentrado. Uy, ¿por qué multipliqué esta columna por esta columna si era de multiplicar por la otra columna? Es porque no estabas concentrado. Entonces, ¿qué te pide la técnica? Que cada 25 minutos, súper concentrado. No mires el teléfono, no mires a redes sociales, no te distraigas. Dedícate al Word, dedícate al Excel, en el caso de que seas oficinista. Dedícate del tema de si eres una persona operativa, por poner un ejemplo, ¿no? Si eres soldador, dedícate exactamente a soldar. O eres un técnico mecánico, mecánicamente arregla cualquier cosa, el equipo mecánico, el equipo agrícola, por poner un nombre, 25 minutos concentrados. Y luego anda a tomar un poco de agua, anda al baño, por decirlo así. Y después del cuarto 25, primero, segundo, tercero y cuarto, hagas un descanso de 15 minutos. A eso se refiere esta técnica. ¿Listo? Por favor, quisiera que me ayudes, Luis, algún comentario en este chat, en el chat sobre esta técnica, por favor. ¿Hay algún comentario? Solo comentario, por favor. ¿Hay algún comentario? Bueno, aquí tengo que Angélica dice que es una excelente técnica y tengo una pregunta de Tatiana. Dice, ¿esta técnica fuera de la pausa activa? Así tal cual es. ¿Podría incluirse la pausa activa dentro del cuarto 25? Primero, segundo, tercero y cuarto, esos 15 minutos, como ven en pantalla, podría entrar la pausa activa. Porque a veces no se olviden, a muchas empresas, alguna vez yo estuve en un banco y la pausa activa hacíamos siempre a las 3 de la tarde. Desde el punto de vista ergonómico, de seguridad industrial, hay unos intervalos que te pidas en la pausa activa, que te estires. Entonces, es necesario, indudablemente, lo que la técnica del espíritu te pide es que, por favor, concéntrate. Concéntrate los 25 minutos que se te pide en hacer el documento, hacer el Word. ¿Y sabes qué es la bondad que va a hacer esto? Y voy a regresar aquí atrás. ¿Dónde está? Aquí. Va a aumentar tu concentración, porque sabes que después de 25 minutos regresaste del baño, tomaste el agua. El documento está tan bien hecho que no tienes que hacer de proceso, porque estabas concentrado en lo que hacías. Porque resulta que a veces yo hice algo, me paré, me fui a saludar a los amigos, fui a ver el chisme de la empresa. Regreso y digo, ¿pero qué estabas haciendo, César? Ese documento, no, no. Otra vez, bordo y va de nuevo. Ya han sido las 11 de la mañana. Ya es las 2 de la tarde y el día pasado ya ha sido un día improductivo. A eso se le pide esta técnica. ¿Y por qué te motiva? Porque te pide estar concentrado, descansas, concentrado, y al final del día dices, logré hacer el informe, logré hacer la actividad operativa. Porque dices, ah, tuve un día productivo porque estuve súper concentrado. Claro, indudablemente, esa técnica funciona aquellas personas que son profesionales en ese trabajo. Porque hay mucha gente que quema tiempo y dice, no, con tal de no hacer nada, le digo a mi jefe que este documento se demoró 3 días y solo has dedicado 2 horas. Y las otras, no, estuve paseando por los pasillos, como no hay cámaras, o estuve en el chat, o estuve ahí viendo chistes. Entonces, mira, esto es una técnica para profesionales. Ya, vamos a seguir avanzando, por favor. Listo, dicen César, pero qué difícil. Qué difícil es 25 minutos, César, pero estás pidiendo mucho. No, no, no. ¿Qué te pido yo? ¿Cuál es el reto inicial? No 25. Vamos a ver, vamos a cambiar de color. Antes de continuar, César, creo que tengo buenas preguntas aquí con respecto a la técnica. Y a lo que sí te diría, estimado Luis, siempre que sean de personas, que todos participen ya, que sean personas nuevas que han participado. Porque quiero que todas las personas participen. Te escucho, Luis. Bueno, tengo varios nombres aquí como tal, y me parecen buenas estas preguntas. Primero, tengo de Estefanía Salomé. En el horario del almuerzo, ¿cómo influye esta técnica? Te amplío la pregunta con otra persona que dice, de Diana Guerra, ¿cómo se puede realizar este tipo de pausas cuando el trabajo es operativo? Restaurantes, cocinas, servicio al cliente, etcétera. Y otra, con Luis Jaramillo, que va anclado a la anterior pregunta, que es cómo aplicamos en el área del servicio al cliente esta técnica. Ya, muy bien. Igual como les comentaba, esta actividad es cuando estoy concentrado a hacer una actividad muy puntual. El servicio al cliente ya sería otro tipo de técnica. ¿Por qué? Porque esa tengo contacto a cada rato con el cliente. Lo que yo intento decir es cuando tengas que hacer alguna actividad donde tenga que estar concentrado haciendo. Por ejemplo, si yo soy chef, me dedico a hacer ese plato que debo realizar, o alguna actividad de concentración pura, y que deba estar realizada por mi persona. ¿Ya? Pero, por ejemplo, esta técnica no podría servir a quien está, por ejemplo, en un... ¿Quién te podría decir que me viene a la mente ser una persona que tiene una ventanilla de un banco? ¿Ya? Yo despacho, hago la transacción, no aplica esta técnica. Esta técnica aplica a aquellas actividades que debo ya estar concentrado para ejecutar, y que demoran un cierto tiempo. Por ejemplo, yo cuando diga el que me dice la persona en un tema de un bar, me decía, no, no podría aplicar porque mi contacto es siempre con el servicio al cliente, y donde los meseros, y donde los clientes. Entonces, esta técnica no aplicaría. Más luego vamos a ver otras técnicas que podrían aplicar. Pero bien decía, y qué buenas preguntas. Esto, como le digo, es un martillo. Pero no es que significa que como es martillo, vea a todo mundo con cabeza de clavo. No. Esta técnica la debemos utilizar. No sé si ahí está respondido. La hora del almuerzo. Como ven, son 4.25. Entonces, lo que te pide es que seas productivo casi dos horas. Mira, digamos que desde las 9 hasta las 11. Mira, te pide productividad solo de dos horitas. Hay estudios que dicen que de las 8 horas de una persona, realmente, ¿sabes cuánto es productivo una persona? Son 6 horas. Para los que son dueños de empresa o jefes, entenderán, miren a sus permisados, y es un secreto a voces, que yo no trabajo las 8 horas puntuales. Yo realmente, mi valor agregado o mi valor productivo son apenas 6 horas. Porque las 2 horas son a veces de distracción, o son actividades que no generan valor. En caso de empresas de alguna manera que de alguna manera te controlan. Pero 6 empresas, bueno, son sumamente grandes. Son grandes empresas de 500,000 personas. Imagínate controlar a todas las personas. Entonces, habrá que en la vida real hay gente que sí trabaja y hay gente que dicen, pero este César vino, saludó y ya está yéndose al almuerzo antes de las 12 del día. Entonces, a eso un poquito va a aplicar nuestras técnicas. No sé si ahí respondiste, Imado Luis. ¿Hay alguna otra consulta? Bueno, aquí hay una pregunta. Dice, ¿cómo puede ser un gerente para contrarrestar esto y utilizar el Pomodoro? Porque creo que hay una pregunta que va enlazado arriba que dice, es una buena técnica, pero para gerentes es muy complicado. Tiene reuniones de otras actividades. Muy bien, muy buena su idea. Le comento yo, por mi experiencia propia, siempre de alguna manera el gerente tiene que tomar prioridades. Y eso vamos a ver en las siguientes clases. Un gerente tiene que tomar muchas, tiene que tomar prioridades. ¿Por qué? Porque sabe suceder en la práctica. El famoso gerente multitask, el que está en multitareas, que está en todo. Ese tipo de gerentes no sirve desde el punto de vista práctico. Un gerente debe terminar una cosa y empezar otra. Terminar una cosa y empezar otra. Dicen, César, pero en la práctica, en mi empresa debo hacer miles cosas. A mí, experiencia profesional, de alguna manera eso no es productivo. Tiene que de alguna manera organizarse, planificarse para poder estandarizar sus actividades. Estoy muy consciente que a veces los gerentes pasan en reuniones, pero en algún momento tienen que revisar el informe del supervisado. Algún momento tienen que hacer una presentación. Algún momento tienen que sacar algunos números o algún informe, por decirlo así, un resumen ejecutivo. Por tanto, en esos momentos del tiempo pueden utilizar esta técnica. Y va a apuntar acá, estimado Luis. Dicen, César, pero 25 minutos, y yo soy un gerente que estoy a full. Ah, entonces vamos con el reto inicial. Ten concentración apenas 10 minutos. Inicia así. Sé que tu reunión es larga, entonces cuando tu supervisado, tú que eres gerente, estás a full, concéntrate en César Almeida que te está pidiendo un favor. 10 minutos con él. Ya, dale de tu tiempo 10 minutos, pero concentrado en él. Escúchalo realmente lo que él quiere decir. Pedir un favor, un permiso, lo que sea. Entonces este reto es un reto inicial. Comienza con 10 minutos de cero, de concentración pura. Luego puedes iniciar a la segunda semana con 15 minutos. La tercera puedes iniciar con 20 minutos. Y la cuarta puedes iniciar con 25 minutos. Esa dice la técnica que es, de alguna manera, la práctica. Llegar máximo 25 minutos. Ya, entonces el reto inicial es, miren, apliquemos en la práctica, lo hicimos con 10 minutos, luego podría ser con 15, con 20. Pero debemos estar concentrados, porque imagínense yo como gerente, puedo estar haciendo documento de Word, dirigiendo una reunión, enviando mails a cada rato. Eso, de alguna manera, no es ser productivo. Si has logrado, bienvenido sea. Por mi experiencia y por mi consultor, que he trabajado con gerentes de mi experiencia, de alguna manera no ha sido una buena práctica. Pero si lo puedes dar, si le salió algo del todo, y soy multibrazos, bienvenido sea y felicitaciones. Sigamos, por favor, la técnica de Pomodoro. ¿Qué es lo que te decía? Mira, nuevamente Pomodoro dice, concéntrate, concéntrate 25 minutos en lo que tienes que hacer, o 5, o 10, o 15 minutos, y descansa 5. Concéntrate 25 y descansa 5. Mira, y aquí te dice, pero en los 25 minutos que te pide concentración, no te distraigas, no hagas otras cosas, no mires el teléfono, no mires el mail. Concéntrate exclusivamente en eso. Igualmente, esos 5 minutos, ¿para qué te pueden servir? Para hacer la pausa activa, como ves en la gráfica, tomar un vaso de agua, o conversar con algún colega, dicen, ok, ya terminé, avancé dos hojas de Word, o avancé a hacer el análisis estadístico del Excel. Entonces, ahora sí me voy a parar a hacer cierta actividad. Y al final, mira, al final de aplicar el cuarto Pomodoro, el cuarto 25 minutos, ahora sí, voy a ver la tele, o si estoy haciendo teletrabajo, voy a pasear un poquito, salgo a tomar aire, o me tomo un helado, o veo redes sociales. Entonces, ahí utilizo mi técnica de 25 minutos, para quienes puedan aplicar esta herramienta. Dicen, César, por mi actividad 25 no puedo. Entonces, regreso. Vamos acá, regreso y digo, hagamos 20 minutitos. No, hagamos 15, hagamos 10. Lo que te pide es estar, concéntrate en una actividad y luego descansa. Concéntrate y descansa. Pero no sea, concentra, descansa, concentra, descansa. No, no, así no sirve. Esta técnica que nos dice en este caso, ¿Quién era el nombre? ¿Quién era el nombre que enseñaba esta técnica? Vamos a ver, era. ¿Cómo está en pantalla? Si me ayudas, Luis, ¿cómo estaba? Se me fue ahorita, no puedo ver en pantalla. Claro que sí. Francesco. 25 minutos. A eso se refiere esta famosa técnica de concentración. Y vamos a seguir avanzando. Miren, acá hay otra técnica. Y miren, empata con lo que dice. Estimado Luis, ¿me puedes ayudar con este video? Por favor, lo puedes. Entonces, por favor, voy a salir de la pantalla. Y es otra técnica, por favor, vamos, salimos de pantalla. En estos momentos. Usualmente, tomamos un par de minutos para anotar todas las tareas que tenemos pendientes por hacer para el día siguiente. A lo cual, lo llamamos planificación diaria. Este es uno de los métodos más importantes para saber en qué debemos enfocarnos. Sin embargo, el señor Mark Andresen propuso el método anti-to-do para tener mejores resultados y grandes porcentajes de progreso. El método, como suena, es un inverso de las listas de tareas que tenemos por hacer. Veamos cómo es que funciona y qué ventajas nos puede generar. El método anti-to-do consiste en anotar cada una de las cosas que vamos realizando o ejecutando durante el día, en lugar de anotar todo lo que tenemos pendiente como se suele hacer en las listas tradicionales to-do. Este método se creó con el fin de valorar cada una de las cosas que hacemos, independientemente si estas son grandes o no. A diferencia de las listas tradicionales de cosas por hacer, no vamos a tener todo el tiempo la carga emocional de todos estos pendientes. En ocasiones, nos sucede que finaliza el día y aún tenemos demasiados de estos pendientes, pendientes que tenemos que mover o colocar en primera fila para el día siguiente, lo que desde el inicio ya te genera una presión bastante significativa porque tienes dichos pendientes más las cosas importantes y urgentes del día de hoy. La lista anti-to-do es una de las metodologías que valora en verdad el esfuerzo de cada una de las cosas que se realizó. Le da sentido y valor a estas. Aquí verá en realidad en qué ha invertido su tiempo durante todo el día. Hay miles de cosas que hacemos como llamadas, reuniones, correos, asesorías, explicaciones, salidas, reportes, etc. que no tenemos en cuenta durante nuestro día y luego vemos o sentimos que en realidad no hicimos nada significativo. Pero estas son cosas que se deben de valorar porque fue tiempo que invertiste para hacerlas. Estas son las tareas que debemos anotar en nuestras listas anti-to-do. Cada día se conquista por medio de las pequeñas victorias y no solo con una tarea grande que lograste. Cada pequeña victoria es la que debes anotar, debes de darle la importancia a las tareas que realizas y no verlas como algo insignificante que hiciste. Esto hará que te sientas bastante motivado y productivo. Las listas tradicionales to-do, como lo comentamos, en ocasiones generan bastante desmotivación porque estas nunca están completamente vacías o ejecutadas. Siempre habrán cosas por hacer y por más de que tengas un día muy productivo, terminarás llenando nuevamente las listas de nuevas cosas y nuevos pendientes. En cambio, la lista anti-to-do nos genera pequeñas dosis de motivación y hace que tengas muchos más motivos de querer ir por más cosas. Seguro te vas a sentir con mayor fortaleza, decisión y carácter. Al final del día, debes dedicar un par de minutos para realizar una pequeña revisión sobre esta lista anti-to-do para saber en realidad qué fue todo lo que hiciste, en qué invertiste tu tiempo, si realizaste actividades que te permitieron un avance hacia tus objetivos. Revisa también la cantidad de tareas, cuántas en realidad hiciste, qué valor tenían, etcétera, etcétera. Si quieres hacer uso de este método de productividad, mi recomendación es que lleves esta lista en una herramienta o lugar que sea la más fácil y cómoda para ti. Si quieres, puedes usar una libreta exclusiva para anotar tus pequeñas victorias que realizaste durante el día. O si te gusta más usar herramientas digitales para este fin, usa aplicativos como Trello, si te agradan más las listas visuales. O usa un simple documento u hoja de cálculo de Google para ir registrando tus avances. Recuerda, debes escoger la mejor opción y lo que mejor se adapte para ti, lo que más te genere motivación y sobre todo progresos diarios. Déjame en la caja de comentarios cuál de estos dos métodos te gusta más, si usas alguno en particular. O comenta si quieres que haga un nuevo video explicando... Gracias, Luis. ¿Me confirmas si me escuchas, por favor? Perfecto. Listo, miren, esa es otra técnica que habla acerca de la referencia, dice César. Yo he visto más actividades, pero al final es mejor decir qué logré al final del camino. Es decir, hasta te puede desestresar. Y aquí la técnica te dice al revés. Entonces, motívate por lo que has logrado el día de hoy, poco o bastante. Digamos, ah, mira, hoy tuve una cita con el cliente, hoy realmente me fui al gimnasio, hoy les pondí todos esos mails que estaban colgados en la bandeja. Eso hice el día de hoy. Mira, vas cumpliendo las actividades que lograste, y el próximo dice, te motiva para decidir cumpliendo las actividades. Antes decir, ah, mira, yo tenía 20 pendientes y logré a vendas 6. ¿Ya? ¿Qué puede ser correcto? No, pero es otra técnica, esa famosa técnica anti-todo. Muy bien. ¿Tenemos algún comentario de esa técnica anti-todo? Por favor, Luis, por favor, algún comentario. Solo vía chat, por favor, y de personas nuevas, por favor. Y ahora vamos a ver el micrófono a tu debido tiempo, por favor. Gracias. Bueno, hay personas que dicen que sí aplican lo que viene diciendo la lista anti-todo. O hay personas también que hacen una planificación para organizarse. Ya, bueno, son puntos de vista ya personales que dice que no, que pide que nadie le interrumpa para que pasen, para combinar sus tareas como tal, ¿no? Eso viene siendo los comentarios que existen. Llevan un control de seguimiento de actividades, planifican y actúan según la actividad. Ajá. Miren, entonces ya tenemos dos técnicas que de alguna manera le transmitimos. Buenas prácticas que ustedes lo pueden aterrizar a su necesidad o esperar que alguna técnica que pueda presentar en el camino les pueda servir. Esta no es, como decirlo así, como decía, es una caja de herramientas que usted puede utilizar como lo coincidere o le pueden aterrizar a su necesidad puntual. Miren, ya hemos analizado el tema de pomodoro, ¿ya? Y la otra de famosa de este señor Mark, anti-todo. Hay otra técnica también, y vamos a ampliar la pantalla. Esta técnica, GTD, ¿ya? ¿A qué refiere esto el famoso colaborador multitaxe? ¿Qué es lo que yo hablaba al principio, no? A veces cuando dicen, César, yo hago de todo, al mismo rato puedo hacer muchas cosas. ¿Qué es lo que ha sucedido de mi experiencia y de algunos estudios que se han analizado? Es que aumenta el cansancio, ¿ya? Aumenta el cansancio, estoy súper cansado y disminuye mi productividad. ¿Por qué? Porque de alguna manera estoy en todo, pero no he logrado hacer algo el 100%. Entonces, esta famosa técnica de hacer, de hacer multitasking y hacer multitareas, desde el punto de experiencia y algunos estudios que he podido dar lectura, de alguna manera no es tan productivo. Entonces, ante esta necesidad, existe esta otra técnica de concentración laboral que es creada por este señor, ya, David. ¿Qué dice David? Esta famosa método GTD. ¿Qué es lo que de alguna manera tratamos de hacer con este método? ¿Qué te dice nuevamente? Es lograr objetivos, lograr que, vamos a ver, que me raye el marcador, vamos a ver acá si me esperan un ratito, estamos de aquí. Lograr cumplir los objetivos, priorizar las actividades. Miren, es otra técnica que dice acá, está en método GTD. Y de alguna manera es recuperar el control. Dicen, César, tengo tantas cosas que hacer que realmente ya no sé por dónde empezar. Entonces, esta técnica que a continuación les voy a explicar es cómo lograr objetivos, cómo priorizar las actividades y cómo recuperar el control. ¿Qué es lo que te dice esta técnica? Te dice que paso uno, el paso uno es enlistar las actividades que vas a realizar. Digo, César, el día de hoy, que el día mañana pongamos, el día martes, tengo que hacer siete actividades. Entonces, las voy enlistando. El paso número dos es, prioriza las actividades. Y el paso número tres es, asigna un tiempo. ¿Para qué? Para ejecutar esas actividades. Miren, nuevamente voy a repetir. Y vamos por acá, si me esperan un ratito, por favor. Es, enlistar las actividades. El segundo paso es, una vez que estés enlistado, priorizo las actividades, las que yo enlisté, ¿no? Y luego les asigno un tiempo. Dicen, César, la actividad A, me voy a demorar 20 minutos. La actividad B, voy a demurarme dos horas o tres días. Yo voy dando tiempos a esas actividades. A eso se refiere este famoso método GTD. Vamos a seguir avanzando para hacer un poquito práctico. A ver, algo pasó un poquito. Ya, vamos a la práctica. Por favor, Luis, ayúdame, como siempre, tu gentil ayuda. ¿Puedes compartir al grupo la hoja de trabajo número uno, por favor? En estos momentos. Y voy a salir de la PPT y vamos a hacer algo práctico ya. Listo, por favor, quisiera que todos se descarguen esa hoja de cálculo, por favor. Lo estoy enviando justo al chat de WhatsApp para que tengan en cuenta e igualmente les voy a enviar aquí al chat de Zoom. Listo, está enviado. Listo, por favor. Entonces, quisiera que, por favor, todos se descarguen este documento, se descarguen este Excel, por favor, y lo tengan listo porque vamos a empezar a llenar. Las personas que de alguna manera están en su computador, gracias. Las otras, sí quisiera que busquemos el método o el medio para ya poder hacer la transcripción en el documento de Excel. ¿Ya? Temos unos minutitos. ¿Alguien algún, no se ha pedido descargar? ¿No hay ninguna novedad en ese tema, Luis? No, parece que no, estamos, estamos correctos. Algo, una recomendación es justamente cuando descarguen el documento, guarden el documento de sus computadoras, los que estén en sus computadoras y para poder llenarlo pongan habilitar edición, eso como recomendación. Listo, esperemos unos 30 segundos, por favor. todos, creo que se han involucrado 91 personas, si están todos con el Excel, alguien todavía no tiene el Excel, por favor, su comentario en el chat, alguien no tiene, alguien no tiene el Excel, todos deben descargar, por favor, instalen su computador, este es bastante práctico este taller, eso se intenta, por favor. Listo, sin comentario alguno, entonces vamos a, voy a compartir el Excel, vamos a ver, estoy aquí en el Excel, vamos a ver si veo en pantalla, perfecto, listo. ¿Qué es lo que quisiera, estimados amigos y amigas? Ustedes pueden ver en la columna B, en la columna B, yo tengo un listado, dice en la columna, en la celda, en la celda C, en la celda B6, en la B6, yo tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, diez casilleros, por decirlo así, yo quisiera que por favor, no se me adelanten, por favor, no se adelanten llenando, porque ahí se pierde la magia del documento, y se hace aburrido, ya, entonces por favor, quisiera que en este momento, como les decía, yo sé que ustedes son gerentes, son jefes, son niños de supervisión, y como ese tiempo me están regalando a mí, estar concentrados, les pido mucha concentración, hacer este ejercicio, ese es el momento propicio, dicen César, pero yo tengo que hacer de todo, y hasta el momento estoy haciendo, por favor, desconectate de ese mundo laboral, y concéntrate en este taller, por favor, que es lo que yo deseo, que aquí enlistes, todas las actividades, que tú tienes pendientes, las diez, dicen César, por fin voy a sentarme, a ver qué tengo pendiente, entonces, qué deseo que escriban aquí, pero bien escrito, por favor, no quisiera que ustedes solo lo llenen por llenar, porque así no, no sirve la metodología, no lo pongan solo, ah, pongo un nombre, no, pongo limpiar, eh, ir al parque, no, no, eso, eso no sirve la técnica, eso es una técnica para gerentes, para líneas de supervisión, entonces, la primera, por ejemplo, en mi caso, ¿qué tengo pendiente? Tengo pendiente, yo tengo que investigar, en mi caso, tengo que investigar, no, no, sí, investigar, no, la palabra es hacer mejor, hacer un, hacer un, tengo que hacer una, un pensum, para dictar, voy a dictar un curso sobre contabilidad de costos, para dictar un curso, eso lo tengo pendiente hace rato, un curso de contabilidad de costos, ya, que esto incluye, 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 el contenido, incluye la malla curricular, ¿qué más me incluye? Al precio, el horario, eso que lo tengo postecado hace rato, ya, le amplio aquí la pantallita un poquito, ya tengo mi primera actividad que tengo pendiente, la segunda, en mi caso, es por ejemplo, ah, las segundas, por ejemplo, debo actual, debo contactarme, contactarme, con mi contadora, con mi contadora, por el tema del SRI, del SRI, para los impuestos, para los impuestos semestrales, semestrales, ah, que tengo pendiente también, desde el punto de vista laboral, por favor, dicen César, pero yo no le dirijo gente, entonces, esta herramienta no aplica para actividades personales, pero pongamos, hagamos el ejemplo, tratemos de adaptar la herramienta, otro tema pendiente, desde el punto de vista laboral, es que tengo que visitar, visitar un cliente, que trabaja, un cliente que trabaja en un banco, ya, en un banco que me ofreció a darme una consultoría, ya, para ofertar, para ofertar, una consultoría sobre el proceso, yo soy experto en procesos, consultoría de procesos, ya, y así, ¿cuál es la quila? ¿Qué pasó, Saraita? No, ¿cuánto? Ya, así, por favor, entonces, a este nivel de detalle, por favor, quisiera que ustedes lo hagan aquí, las 10 actividades, pero por favor, quiero que sea de manera súper detallada, porque si lo ponemos solo, X, Y, Z, no sirve la herramienta, eso es un poquito, como eso le decía, concentrados y estribamos, es el momento, dicen César, pero estoy súper ocupado, nunca tengo tiempo para nada, dátete un momento, estas son las 7 de la noche, dátete el tiempo para escribir, todos los pendientes que tú tengas, haz inventario de 10, haz el esfuerzo de hacer 10, como jefes y gerentes, ustedes deben tener, más de 10, más de 20 pendientes, por ejemplo, pero hagamos en este momento, de 10 actividades, bien escritas, por favor, porque es la potencia de esta herramienta, debe estar súper detallada, para que les genere valor, ya, ¿está comprendido la actividad, estimado Luis? Perfectamente, César. Ya, entonces, por favor, ¿algún comentario en el chat? No, creo que sí se entendió perfectamente, ahí. Ya, entonces, por favor, esta es la parte neurágica, de este, de este, de este, de este componente, entonces, por favor, nos vamos a demorar en hacer esto 25 minutos, ¿por qué? porque debo estar concentrado, y debo apuntar, todo lo que de alguna manera tengo pendiente, y bien redactado, por favor, no digo desde el punto de vista de faltas ortográficas, por favor, si tengo algún error, mil disculpas, sino en todo lo pendiente que tengo que realizar, y en la, y por ejemplo, y alguna, otra también que me salió, que me viene a la mente, ah, tengo que, ah, tengo que, se me vino a la mente, y eso que tengo súper postergado, como les decía al momento, aplicar, estoy a aplicar, aplicar para un puesto, para aplicar para un puesto de trabajo, en Bogotá, ya, me salió un anuncio, y quiero aplicar a ese puesto, ya, y, aplicar un puesto para, está sobre, 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 ¿qué era? sobre, ah, sobre la inteligencia de negocios, inteligencia de negocios, ya, entonces, mira, ahorita me vino a la mente, a ese ejercicio que estoy haciendo yo mental, hagan ustedes, por favor, todo lo pendiente, de manera detallada, nadie va a compartir sus cosas privadas, por favor, esto no sirve para cosas personales, pero dicen César, yo no dirijo gente, yo estoy aquí para adquirir conocimiento, hazlo para tu actividad diaria, no sé, si para tu caso sirve, no, no, esta herramienta es para gerentes y jefes, pero dicen César, para personal, entonces, algo que tengo pendiente, es, ah, ir al gimnasio, ir al gimnasio, ir, ir al, ir al gimnasio, y así sucesivamente, perfecto, ir al gimnasio, listo, 25 minutitos, por favor, hagamos esto, por, concentrémonos en esto, está largo el tiempo, ¿por qué largo el tiempo? Porque hay que estar concentrados, y pensando todos los 10 pendientes que yo tengo, alguna, algún comentario estimado Luis, en el chat acerca de esta actividad, no, todo está muy claro, entonces, estimados amigas y amigos, a trabajar, por favor, 25 minutos, súper concentrados, y bien redactado, por favor, nadie va a ver lo que ustedes van a colocar, pero pongamos súper, a partir de esto, genera valor la herramienta, si yo pongo cualquier cosa, no sirve la herramienta, listo, voy a borrar, lo que yo, no, voy a dejarlo ahí, a trabajar, por favor, la hora de brain, lo vamos a postergar, porque aquí venimos a capacitarnos, de aprender nuevas técnicas, por favor, 25 minutos en hacer esta actividad, si voy a comentar, y entonces, cada uno hagamos este ejercicio, por favor, voy a seguirme para no, para, perfecto, estamos ahí, hacemos silencio un poquito, para que todos nos concentremos, tres, vamos a seguirme para no, Gracias. 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 Sí, realmente, por favor, hacerlo con la, con toda la paciencia del caso y estar concentrados, por favor, ya para esta herramienta, súper concentrados en esta herramienta, llérenlo con paciencia, pongan todos los detalles que son necesarios, no solo poner la actividad tres o cuatro palabras, no, utilicen todos los detalles para que ustedes se puedan recordar para futuro, todas las actividades que ustedes pueden colocar. Tenemos una duda de Oscar Jaramillo, César. Ahorita estamos trabajando, no sé si voy a chat, por favor. Por favor. Súper concentrados, por favor, en la actividad. Aprovechemos este momento para recordar todos esos pendientes que tenemos. Dicen César, yo soy gerente y estoy a full y me conecté ya porque en esta charla está algo media buena, como decíamos alguien. Concéntrate, entonces, todo lo pendiente, pero con todos los detalles, por favor, todos los detalles. Inicialmente, la herramienta es a nivel ejecutivo. Ya, si quieres poner las actividades personales, dejo a tu mejor criterio, pero la idea es esto a nivel, si quienes somos jefes sabrán que tenemos como mil actividades, enviar al directorio, enviar la oferta al área de contabilidad, realizar el cierre de caja con los comerciales, creo que tenemos millares por su gira, a veces esa es la lista, nos falta, nos falta actividades. Aprovechemos este momento. Gracias. 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 Es importante mencionar, como les decía, un buen gerente, un buen gerente es un buen planificador, no es un apagincendio, no vive el día a día. Un buen gerente o el que intenta ser un buen gerente, un buen jefe, es un planificador, planifica la jornada y es lo que intentamos hacer con este ejercicio metodológico, tratar de adquirir una habilidad de planificación. Un gerente, de mi experiencia, no es un todólogo y no apaga incendios. Un gerente planifica, gerencia la gestión. Gracias. 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 Listo. Ya estamos. Listo. Ya estamos por finalizar. Ya unos cinco minutitos más para el cierre, por favor. Gracias. Listo. 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 Para poder seguir avanzar. Listo. Para poder seguir avanzar, por favor. Luis, ¿hay algún comentario acerca de cómo llenar el formato o alguna novedad? Está bastante entendible, ¿no? la descripción de las actividades. Sí, prácticamente. Bueno, con todo, yo les voy a compartir el enlace de la grabación porque tenemos que avanzar, ¿no es cierto? Entonces las personas que realmente se hayan perdido en algún punto van a tener la grabación y van a poder realizar eso ya en sus espacios de tiempo. Obviamente, es recomendable que apliquen en este momento la técnica, ¿no? Porque se están dando estos espacios. Recording in progress. ¿Verdad? Nada más. Listo. ¿Me escuchas, Luis? Perfectamente. Ya. Perfecto. Listo. Entonces, y vamos a seguir avanzando, pero por favor quisiera ya poquito tomar el break para que ustedes puedan descansar. No quisiera ser pesada este taller. Entonces, nos vemos en 15 minutitos, por favor. Que tengan buen descanso y buen provecho para las personas que todavía no cenamos. Buen provecho y buen descanso. Exacto. Nos vemos en 15 minutos. Y también, por favor, estamos aproximadamente entre 90 y 92 personas y yo tengo menos de 80 registros de asistencia a la virtual. Entonces, las personas que no llenaron están en el grupo de WhatsApp. Ustedes pueden llenarlo eso prácticamente, por favor. Solo se llena una vez. 88 ahorita, Tatiana, que viste. Y aumente y va. Por eso te digo, ahí como tal. Pero, por favor, todos llenen. Eso. Si ya llenaron una vez, no se preocupen. Y nos vemos en 15 minutitos. Ahí pueden ir a tomar, cenar, tomar agüita, lo que sea. No, no se preocupen. No, no se preocupen. No. 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 Gracias. 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 Estimado Luis. Claro que sí. Volvimos nuevamente. Me ayudan en el cine de sus cámaras a las personas que pueden y tienes espacio ahí. Ya. Vamos a ver. Siempre puntualmente en honor a ustedes, honor a su tiempo. Siempre la puntualidad. Vamos entonces. ¿En dónde nos quedamos? Vamos a ver. Estamos. Estoy conectado. Estoy con buen audio, ¿verdad Luis? ¿Me escuchas? Sí, perfectamente en audio. La camarita no me ayuda mucho, pero. Vamos a ver si es que. Ahí. Ojalá. Vamos a ver otra vez. Bueno. Listo. Entonces, regreso al, regreso al Excel. Un ratito. Me esperan ahí a donde estaba aquí. Regreso al Excel. ¿Dónde estamos? Estaba con audio. Regreso al Excel. Perfecto. Listo. Estimados. Amigos. Amigas. Estamos haciendo este ejercicio, ¿verdad? Habían dicho, César, puedo mezclar el tema personal. Bien, bien. Bienvenido sea. Lo aterrizas a tu necesidad. En mi caso, si tengo full pendientes, entonces el tema personal les va en otra listita porque tengo muchas, muchas, muchos pendientes. Entonces, imagínense, yo tengo escrita cuatro actividades, ¿verdad? ¿Qué es lo que intenta? Dice acá la técnica. Que yo debo tomar prioridades. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí ustedes, a mano derecha, en la columna K, tengo las prioridades. El uno es lo más importante y lo más urgente. ¿Ya? El uno es lo más importante y lo más urgente. Ya que hay una ayuda didáctica, dice, demasiado urgente. Aquí es una escala del uno al diez. El uno lo más importante. Y el diez se posterga. ¿Ya? Digamos que yo hubiera tenido aquí el tema de, no sé, alguna actividad de, solo por poner, ¿no? Un tema recreacional, recreacional. ¿Ya? Yo de entrada digo, por tantas cosas que tengo, miren lo que hago. Cojo el número diez. Veo que aparezca esa cruz que ustedes pueden ver, esa cruz que, ese más que se convierte en cruz. Lo arrastro. Lo arrastro y le pongo aquí. Miren. Yo de entrada le digo que diez es lo más bajo para mí el tema recreacional. Por tanto, yo digo, se posterga. A mí lo más urgente, para mí lo más urgente es el tema de los impuestos. Entonces, yo cojo, yo voy al uno, le voy un poquito a la derecha, al filito y lo arrastro. Miren. Ya me cogí ese casillero. El número uno. Después de los impuestos digo yo, lo más importante para mí es el tema del curso de contabilidad de costos que quiero dar. Entonces, la segunda prioridad es el número dos. Listo. Y así hago sucesivamente hasta ocupar el número diez. ¿Ya? ¿Cuál es la clave aquí? ¿Cuál es lo complejo de esto? Es que un buen gerente debe priorizar. Si dicen, sabes qué, César, y yo sé hacer de todo al mismo tiempo, de mi experiencia eso no es muy productivo. Un buen gerente, un buen jefe toma prioridades. Sabe, debe priorizar. ¿Sabes qué? En este momento voy a hacer este informe y en otro lado, en otro momento hago la evaluación de desempeño de César. O en otro momento voy a hacer la visita técnica a los proveedores. Entonces, yo debo tomar prioridades porque sabrán que el único día tenemos las veinticuatro horas que no son un día de veinticinco ni veintiséis horas. Un día tiene veinticuatro horas. Entonces, yo no puedo alargar. Entonces, yo voy a tomar prioridades. Entonces, debo seguir escogiendo. Visitar a un cliente, le digo, ah, sí, esta es mi segunda, mi tercera prioridad. Arrastro y pongo aquí el tres y voy consumiendo. Miren cómo ya me comí este casillero, este, este. ¿Cuál más ya me comí? El de acá abajo. Perfecto. Y así me voy consumiendo todos los números para que vayan empatando en la columna D. Una vez hecho ese ejercicio, yo voy a tomar un tiempo de duración. En este caso le coloqué horas, pero otros podrían decir, ¿sabes qué? No, César, yo quiero medirme en días. ¿Ya? O sea, digamos que hacer un pensum, digo, sí, esto me va a tomar siquiera, siquiera unos, unos cuatro días. Contactarme con mi contadora, eso lo hago en un día. Visitar a un cliente que trabajo, eso también lo hago en un día. Ya estoy haciendo un cálculo en días, ¿no? Aplicar para un puesto, eso también en un día, ¿no? Esto de creacional, eso era un tema personal, lo iba a hacer en dos días. Ya, si quieren hacerlo por control de días. Otros pueden decir horas. Vamos a poner horas. Eso dejo a su mejor criterio. El pensum, me demoro por lo menos bien sentado unas veinte horas. Contactarme con mi contadora, eso en dos horitas lo termino. Ir al cliente entre el tráfico y todo unas tres horas. Eso es enviar solo un mail, una hora. Y el recreacional, si es que lo hubiera hecho, eso sí me hubiera tomado siquiera unas, unas, ¿qué será? Unas seis horas. ¿Ya? Entonces, así debo llenar esta matriz. Estimado Luis, hágame feedback, por favor. ¿Está alguna duda acerca de esta actividad? No, con respecto a eso, totalmente bien. Solo las personas que quizás no están en sus computadoras, obviamente en un papelito, ya pueden priorizar del dos al uno y al adicto el tiempo de duración. ¿Cuál es la trampa aquí, por favor? No la trampa, sino aquí la seriedad del caso es saber priorizar. Porque a no todos le voy a poner uno. No a todos lo voy a poner dos. La técnica dice que debo tomar prioridades. Una persona que tiene claras las prioridades sabe a dónde va, dice la DAF. Ya, entonces, la idea es tomar prioridades. Entonces, sí quisiera que también le tomen la seriedad. Porque, ¿qué ejemplo? Miren, si hubiera tenido otro concepto, digo, ¿Sabes qué es para mí? Regreso. Miren, voy a regresar los casilleros. Acá estaba el dos. Acá estaba el uno. Acá estaba el uno. Acá estaba el tres. Y acá abajo estaba el diez. Ya. Uy, uy, se me perdió. Se me perdió, perdón. Me salí de la pantalla. Regreso. Ya. Regreso. Ahí estoy. Ya, entonces, yo este diez no. Regresa acá mismo. ¿Qué hubiera dicho yo como en otro concepto? ¿Saben qué? Para mí, César, lo más importante es que ya estoy full quemado. Ha sido tres semanas, cuatro meses full largo. Para mí, la prioridad uno es un tema de ese viaje que tenía. Prioridad uno. Después, mi segundo tema es pagar los impuestos. Si ven las prioridades que uno debe tomar. Entonces, ese juego de elecciones es donde un poquito debe estar uno concentrado. Porque aquí son prioridades que debo tomar. ¿Listo? Entonces, ¿no hay ningún comentario, estimado Luis? No, ningún. Tampoco me he hecho. Este ejercicio también se hace con tiempo y con tranquilidad. Entonces, por favor, hagamos el llenado de la columna D y la columna E. En la D, únicamente, ¿qué arastro yo? Este tres, la arastro donde yo considero. Pero dice, César, facilito, solo cojo y arastro. No, es que esa no es la técnica. La técnica no es solo llenar por llenar y pasar los números de acá. Y usar todos los casilleros y pegar y listo, en 30 segundos. No, no, no. La técnica es que un buen gerente debe priorizar y tomar decisiones. Por ejemplo, miren qué más importante para un gerente. Irse de paseo por temas que ya han sido cuatro meses de largo trabajo. O no. Para mí, lo más importante es el tema de impuestos. Son temas de prioridades y de visión de vida. Y al final de cuentas, yo tomo el tiempo de duración. ¿Cuánto me demora hacer esta actividad? Ya sea en horas o le pongo en días. ¿Algún comentario en el chat, estimado Luis? Aquí dice Bolívar. En la priorización se puede tomar en cuenta la delegación de actividades. Claro, yo puedo asignar a otra persona. Es muy buena su consulta. Sí, también. Como comenté, esta herramienta uno lo puede aterrizar a su necesidad. Pero hay que rescatar el espíritu del documento. El espíritu es saber enlistar de manera correcta todos los pendientes que tengo y saber priorizar. Listo. Entonces, si no hay alguna consulta, quisiera que hagamos esta actividad, por favor. Priorizar las actividades y el tiempo de duración. Hagamos ejercicio. Como les digo, eso no es una carrera. No hay que hacer el apuro, porque así no funciona la matriz. Entonces, sí, tomémonos unos 15 minutos en hacer este ejercicio, por favor. Gracias. 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 ¿Qué nos intenta enseñar esta herramienta? Lo que intenta es saber, dar la habilidad de priorizar. Porque de alguna manera, como les decía, dicen César, yo puedo tener dos unos o tres unos, porque tengo, por ejemplo, si me logra ver en pantalla, yo puedo decir, ah, es que ahora César, todo es importante, control C, control B, y todo es uno para mí. No, 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 no. La buena práctica lo que sugiere es que debemos aprender a priorizar. Ese es un poquito el concepto. Esa es la ayuda de esta herramienta. Es lo importante. Porque eso es un ejemplo que damos también a nuestros supervisados, porque pueden decir, oye, el César me envió a hacer esto y a la media hora ni siquiera empecé a hacer, ya me cambió de actividad. No le entiendo qué mismo quiere hacer. Me pone a hacer una cosa, luego deja medias y luego me manda a hacer otra actividad. No sé realmente qué quiere. La idea es que nosotros debemos priorizar. Esa es la herramienta. Debemos de alguna manera. Ese es un poquito el concepto de esta, la potencia de esta herramienta. Vamos a ver, creo que hay un comentario estimado. Ah, muy bueno su comentario, dependiendo del impacto de la actividad. Muy bien, así usted debe priorizar. Bueno, y si usted dice, ¿sabes qué César? Para mí todo es importante y urgente. Felicitaciones. Muy bien. Yo no he logrado todavía tener esa habilidad. Muy bien, le felicito. Ajá, yo en cambio yo con el tiempo he considerado que mejores a veces hay que priorizar, pero bienvenido sea su habilidad. Ya, tenemos una pregunta, bueno, pregunta criterio ahí como tal. Está un poquito largo, no sé si le puedes leer César ahí en el chat de Giovanni ahí como tal, para que puedas darte punto de vista. Vamos a ver, déjame dónde estamos. Es el antepenúltimo mensaje que ahorita llegó. Ah, y bien decía de la señorita Taco que decía que todo es importante y todo es urgente. Eh, Giovanni es hombre, ahí como tal. Sí, sí, eso sí le comentaba. Sí, bienvenido sea, si es que todo, bueno, entendería que a todo lo quiere poner uno. Bienvenido sea, bienvenido sea, ya dejo a su mejor criterio. Listo, vamos un poquito terminando, unos cinco minutos más, por favor. Sí, estimado, estimado señor Taco. Como le decía, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para decir si está bien o usted está mal? ¿Quién soy yo? Lo único que le podría es transmitir mi experiencia. Lo que yo considero a mi criterio es que de alguna manera debemos priorizar. No puede ser todo al mismo tiempo importante y el todo mismo tiempo urgente. Considero usando esta técnica, para mí es fascinante esta herramienta porque me da prioridades para mi trabajo, mi jornada laboral. A eso va un poquito el sentido. Gracias. 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 Marisol Ambuludi. Ah, ya. Ok. Gracias, Marisol. Gracias por sus comentarios. Listo. Entonces, miren. ¿Se observa la pantalla, Luis? ¿Me confirmas, por favor? Se está visualizando el Excel. Ya. Listo. Entonces, miren, acá hay un poquito, como siempre hay sorpresas. Entonces, si ustedes ven entre la columna E y la columna H, le subrayo, le doy clic derecho y le pongo mostrar, aparecen dos columnas más, que es fecha de inicio de ejecución y fecha fin de ejecución. Fácil y entendible, ¿verdad? Yo digo, a ver, aquí para mí no es un prioridad. Yo estaba aquí, digamos que aquí estaba el número. Ya se me perdió los colores. Déjame verlo por aquí. Déjame un ratito. Aquí están los colores. Eso ahí está. Perfecto. Vamos. Control Z. No. Hasta ahí lo vas. Perfecto. Ya. Entonces, así está un poquito el tema de, yo me acuerdo que le había colocado uno acá. Para mí el tema de los impuestos es súper, súper importante. Ya. Entonces, aumento la columna, clic derecho y mostrar. Y así eran dos columnas más. Sí. Esas dos columnas más. Digo, miren. El primer prioridad, uno para mí, contactarme con la contadora. Perfecto. Entonces, fecha de ejecución, yo digo, ah, son en dos horas. Entonces, lo voy a hacer mañana mismo. Yo voy a poner el ocho de agosto. Y termina, como son dos horas, el mismo ocho de agosto. Acá, vamos a ver. Digamos que aquí yo hice ejercicio por días. Vamos a volar aquí y le voy a hacer por días. Ya. Por días. Ah, veinte días en hacer esto. ¿Cuándo inicio? A ver. Una vez que me contacte con mi contadora, digamos que entre, entre idas y venidas, lo voy a hacer el nueve de agosto. Nueve de agosto. Y lo voy a terminar en veinte días. Significaría nueve más veinte, veintinueve, veintinueve de agosto. Es decir, esta actividad, la actividad número uno, lo voy a hacer el día de mañana y termina el día de mañana. La actividad número, digamos que aquí estaba el número dos. Ya. Y lo voy a hacer después de terminar la actividad dos, voy a hacer el nueve de agosto. Es decir, el día miércoles. Y como voy a demorarme veinte días, voy a estar sentado solo haciendo. Esa es mi segunda prioridad porque es altamente importante. Y así sigo llenando las demás celdas de la columna F y las celdas de la columna G de gato. Luis, el feedback, por favor. ¿Está entendible la actividad? Sí. Ya. Por favor, entonces, estimados amigos y amigas, realizar esta actividad, por favor, de llenado. Aquí tenemos una buena pregunta de Cristian Coronel. ¿Qué pasa si en el proceso se evidencia que la actividad se alarga y se empieza a interferir con los demás? ¿Se entendería que existe una nueva reprogramación? Ah, claro, claro. Aquí es un tema que es bueno su concepto técnico que dice el economista. Sí, yo tendría que reprogramar. Lo importante acá es que quiero que resalte. Es un poquito quiero nuevamente y ya me ha pasado. No quisiera que iremos a tan punto de un análisis operativo táctico. Lo que yo intento es que con mi perfil y por lo que he trabajado siempre yo he transmitido conceptos a gerentes. Entonces, siempre tengamos la visión gerencial. No nos hundamos en el tema operativo táctico. Tengamos la visión gerencial de priorizar las cosas. Ya la parte de que si se cruzan las actividades, eso ya es un análisis un poquito ya más interno. Acá tengamos una visión estratégica de las cosas, una visión de largo plazo. Es decir, ah, César, esto me ayudaste por ser una priorización. Conmigo esto basta y sobra. Por ejemplo, yo me voy contento a hacer eso. ¿Saben lo que yo me acordé de esta actividad? La actividad número cuatro. Es algo que hoy se me apareció y que tenía postergado hace mucho tiempo. Como saben mucha gente, somos de carne y hueso en la crisis en el Ecuador. Me vino a la mente, ¿no? Hay un puesto allá y capaz que me sale. Entonces, miren, me vino este ejercicio, me vio a priorizar las cosas. Miren cómo cambiase mi vida si es que aplicara el tema en Bogotá. Ya, entonces, eso es análisis estratégico. Ya que se cruzan las actividades. Yo me acuerdo yo de clases a la gente del PMI, del PMBOK, de gerente de proyectos, y se llaman en la ruta crítica. No, no vamos ni por análisis operativo, sino un análisis más estratégico. Listo, por favor. Sigamos avanzando. Unos diez minutitos más, por favor, para esta actividad. Ah, ¿cómo muestro las pestañas? Simplemente estaban ocultas. Es la columna F y G, estaban ocultas. Miren, estaba así. ¿Dónde estás? Clic derecho, ocultar. Estaban ocultas. Estaban entre la E y la H. Clic derecho, mostrar. Estimado Luis Mireya, nos quiere comentar algo. Es una nueva persona que participa. Sí, quisiera que le pueda activar el micrófono, por favor. La verdad que sí. Esta Mireya, ya te envié. Yo tenía una duda en cuanto a la fecha de ejecución. Buenas noches con todos. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un negocio propio. Entonces, los ítems de la lista de actividades, yo los realicé en base a eso. Pero, por ejemplo, mis días de hacer pedido, por ejemplo, son tres días a la semana. ¿Cómo le pondría en la fecha de ejecución o en la fecha de fin de la ejecución? Ah, claro. Esa prioridad se puede hacer. Mira, acá es muy buena su pregunta. Yo podría no hacerle aquí una agenda diaria de trabajo, sino sería semanal. ¿Ya? Semanal de trabajo. O la otra podría ser que solo esté aquí listado las actividades diarias que voy a hacer el día de mañana. Entonces, si usted podría llevar una mitácora diaria, por decirlo así. Yo lo sé llevar de manera semanal, porque tengo algunas actividades que se me cruzan de un día para otro. Entonces, ahí un poquito usted puede, ¿cómo sería la palabra? Aterrizar esta matriz a su necesidad puntual. Hacerlo de manera diaria, esté llenado, semanal, quincenal. Eso os dejo a su mejor criterio. ¿Estamos de acuerdo, Mireia? ¿Contesté su pregunta? ¿Aló, Mireia? Ah, dice, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Listo, sigamos, por favor, ya cinco minutos. Listo, muchas gracias. Vamos finalizando, por favor. Tenemos cinco minutitos. Llenemos la matriz, por favor. Hasta que terminen de llegar, tengo una pregunta de Óscar Jaramillo. ¿Ya? Sí, por echarlo más, por favor. Te agradezco mucho, estimado Luis. Listo, Óscar, si nos puedes describir tu pregunta. Ok, en este momento le escribo, gracias. Listo. Concentrados, por favor, como digo. César tu audio. Ah, no. Ahí me escuchas, Luis. Perfectamente. Listo, entonces, ya démonos unos cinco, cuatro minutos más para hacer esta actividad, por favor. Gracias. 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 La técnica decía, César, no te estreses. Apunta todo lo que hiciste en este día y darte un abrazo en el sentido de que lo lograste y mañana seguirás siguiendo otra actividad. Bienvenido sea, ¿no? La técnica la utilizamos dependiendo de nuestra necesidad y nosotros la podemos aterrizar a nuestras necesidades. Ah, muy buena su pregunta, Bolívar. Claro. Esas serían como unas subtareas, unas subactividades. Mire, le voy a poner aquí en pantalla, digamos que aquí la contadora, aquí entonces abro un clic derecho, control más, control más y digo 2.1. Podría decir yo, buscar el número telefónico de la contadora. Buscar el número telefónico de la contadora. ¿Ya? El 2.2. ¿Ya? No sé, la otra sería, ¿qué otra subtarea? ¿Alguna otra tarea que podría decirse? No sé, X, Y, Z, te lo pongo. ¿Ya? La idea es que yo podría dividir, hacer en subtareas. Eso ya dejo a su mejor criterio. Acá lo importante cuando nuevamente le calco la visión estratégica de saber prioridad a las actividades. Ahí va un poquito el concepto estimado a Bolívar. Voy a ocultar esto. Muy buena su pregunta. Que podría ser como subtareas. Listo. Entonces, voy un poquito a activar. ¿Estamos? Sí. Voy a salirme de la PPT, del Excel. Listo. Estimados amigos y amigas, como les comentaba, hemos aprendido ciertas técnicas de concentración. La primera era, ¿cuál era? Si me más en acuerdo, ¿cuál era? A ver, estimar. ¿Cuál era la primera? Era el pomodoro. La segunda que vimos, el antitodo. Y esta matriz, la GTD, que hizo también un técnico acerca de concentración de laboral. ¿Listo? Estimado Luis, sin ningún otro comentario, quisiera dejarte la pauta y para continuar el día de mañana. Claro que sí. Muchas gracias, César. Creo que fue ahorita lo suficiente para que ellos también pongan en práctica ese tipo de técnicas. Y ya vamos complementando. Tú, mejor dicho, vas complementando los días que vienen en la capacitación. Te agradezco mucho a ti, César, con respecto a la capacitación. No se vayan los demás. Ahí, como tal, recuerden que todo tipo de técnica que César les está dando es para que lo apliquen en sus vidas diarias. Porque, realmente, el conocimiento es bueno, pero al final las técnicas y lo que apliques a la vida diaria va a ser mejor, ¿no? Y el complemento de todo ese tipo de cosas va a ser aún mejor ahí, como tal. Ahí. Eso para que tengan en cuenta. Ahora, vamos a tomar lo que viene siendo el registro de asistencia rápidamente. Ahí, para todas las personas, para que puedan ir a descansar. Recuerden que es hasta las 9 de la noche, entonces tenemos 15 minutos como tal para resolver dudas. O, en su caso también, lo que viene siendo tomar la asistencia. Ahorita les estoy generando lo que viene siendo el enlace para que ustedes puedan registrarse en la asistencia. Permítanme solo un segundito con respecto a eso. Ya, igualmente, les recuerdo, por favor, llenar el registro de asistencia virtual. El cual ya lo tienen en el grupo de WhatsApp, las personas que no lo han llenado. Recuerden que para que les visualice como enlace, o lo copian o lo peguen en otro navegador, o prácticamente solo nos agregan como contacto al número. Así funciona rápidamente ese tipo de cuestiones. Y ahorita les voy a sacar el enlace directamente. Igualmente, cualquier duda ya un poquito externa, por así decirlo, al final de todo este tipo de capacitación el día de hoy. En estos momentos les voy a compartir al chat de Zoom. No lo envío al chat de lo que viene siendo WhatsApp, porque obviamente, como vieron, no hay personas que no están asistiendo. Entonces, no lo vería prudente enviarlo directamente a ese grupo. Carla, sí mencioné esto al inicio. Recuerden, el primer registro de asistencia virtual solo se llena una sola vez. Nada más. Si llenaste este forms, automáticamente ya no lo tienes que llenar en estos cuatro días. Eso recoge tu información, no tan personal, pero sí en qué sector de Quito te ubicas, número de teléfono. Ahí nos permite ver la corrección del número de cédula, porque a veces se equivocan, nombres completos, correo electrónico, etcétera. Son documentos de información importante para nosotros poder certificar. Aparte, y también para armar capacitaciones según la sectorización de Quito, como tal, por eso también se llena este tipo de cosas. Y el segundo que voy a tomar todos los días. Ese sí voy a tomarlo todos los días como tal. Y le voy a llamar como registro de asistencia manual, ya para que no se me confunda. Le envié el Zoom. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pueden seguir ingresando, por favor, las personas al enlace que les mandé. Les va a llevar automáticamente a un Excel. Esperemos que, bueno, ya tengo algunas personas. Ya tengo como más de 20 personas que están ya en el documento de Excel. Y voy a compartir para que sepan cómo lo van a llenar ustedes mismos. Eso es un poquito para ahorrarles un poquito de tiempo a ustedes, ¿no? Más que todo. Aquí. Aquí pueden visualizar este Excel. Y automáticamente ustedes lo que van a realizar es lo siguiente. Tienen la columna. Bueno, algunas personas que han participado con nosotros ya saben cómo llenar esto. En la columna de la fecha del día de hoy, que es 7 de agosto como tal, van a ubicar su nombre y apellido. Y van a ubicar el número 1, como lo hizo nuestra compañera Verónica Alpala. Verifican que se quede el número 1 y automáticamente es la asistencia del día de hoy. No puede llenar absolutamente nada porque está protegido el documento. Entonces, evitemos llenar otro tipo de espacio que no sea su nombre. Evitemos igualmente llenar el registro de asistencia de lo que viene siendo un amigo, pareja, etcétera, que no esté presente. Recuerden que yo puedo visualizar el tipo de cambios que ustedes realizan en todo el documento. Entonces, vuelvo a repetir. Por ejemplo, yo digamos que soy Sara Aguayo. En este caso busco mi nombre, como viene siendo el número 1. Hay una lista. Ahora, como el número 1, verifico que se queda el número 1. Como verifico, doy clic en otra celda. Aparte, solo un clic y veo que se queda el número 1. Automáticamente cierro el documento y está su lista del día de hoy. Todas las personas que realizaron esto ya pueden ir a descansar. Nos vemos el día de mañana de 6 a 9 de la noche. No hay ningún problema en ese tipo de cuestiones. Y con las personas que no puedan llenar, ya les voy a ayudar yo activando los micrófonos. Porque como algunas personas están en el celular, obviamente no tienen aplicación correcta a veces para llenar ese tipo de documentos en línea. ¿No es cierto? Entonces, yo les voy a ayudar. Y en estos momentos, también para aprovechar el tiempo rápidamente, les voy a activar el micrófono. El micrófono les activo, pero por favor, ayúdeme apagando el micrófono a las personas que no sean nombradas para que no haya interrupciones. Solo resuelvo una pregunta de Daniel Miranda. Dime, Daniel. Daniel. Buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel? Bueno, te comentaba que, bueno, no podía utilizar el acceder a la lista. Así que, ¿qué debería hacer? Como menciono, ya les voy a activar el micrófono y les voy a nombrar a uno a uno. Y tiene que decir presente. Y yo les pongo el número uno. Pero vamos en orden alfabético, ¿ya? Para el respeto de todos. No te preocupes. Entonces, cualquier duda adicional, ya la solventamos al final. Ahorita, de hecho, les voy a activar el micrófono a todos. Listo. Ahorita ya pueden ustedes mismos activar. Entonces, yo les voy nombrando. Por ejemplo, Darío Simón Aymara. Si está, activa el micrófono. Dice presente. Le pongo el número uno y puedo llegar a descansar. Así de siempre. ¿Ya? Luis Damián Almagor. Angie Álvarez. Edgar Fabián Anchaguán. Presente. Ya. Dudas externas a lo que viene diciendo el listado de asistencia. Ya lo resolvemos al final, por favor. Salvador Santiago Andrade. Estuardo Angulo. Si no les nombro es porque ustedes ya pusieron el número uno en la lista. Entonces, automáticamente es como que ya pusieron su asistencia, por si acaso. Elizabeth Arias Michel. Pamela Azcanta. Carla Ávila. Cairi Briseño. Presente. Gracias, Cairi. Ana del Pilar Buñay. Ricardo Cajilema. Ale Calderón. Emma Cañar. Presente, Ale Calderón. Ale, disculpen. No podiense entre el micrófono. Alec. Si es tu nombre Alec, ¿no? ¿Cierto? Ale Calderón. Ya, listo. Gracias. Emma Cañar. Gabriela Carranco. Hernán Catagena. Andrea Carvajal. Alex Castro. Maritza Chicaiza. Presente. Listo, Maritza. Gracias. Gisela Chicaiza. Alex Chuint. Marco Chiquitarco. Por favor, Alex Castro presente. Presente. Alex Castro. Listo, Alex. Listo estás, Alex. Marco Antonio me dijo presente también, ¿no es cierto? Sí, presente. Listo, Marco. Gracias, muy amable. María Belén Cóndor. Cristian Coronel. Rosa. Presente. Presente, buenas noches. Listo, Cristian. Gracias. Rosa Cuichao. Alex Doizela. Marisol Elizalde. Marisol, sí estaba, creo que ya se fue. Ahí. Piedad Enríquez. Mauricio Espinosa. Ligia Espinosa. Ámbar Fernández. Bolívar Freire. Presente. Por favor, Ámbar Fernández. Ámbar y Bolívar. Listo, ya les puse. Sí, gracias. Gracias. Michael Garal Larsa. Eliseth Gallardo. Adrián Gallegos. Luis Guski. Fausto Hernández. Ana Herrera. Claudia Lidrobo. Pausto Jama. Presente. Listo, Claudia. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Fausto Jama. Luis Jarrín. Silvia Jativa. Oscar Jerez. David Lara. Justin Lescano. Natalie Llerena. Buenas noches, Luis. Presente. Gracias, Natalie. Jorge López. Jenny López. Carmen Lugo. Presente, profe. Buenas noches. Listo, Jenny. Carmen Lugo. Mabel Macías. Daniela Maguad. Presente. Listo, Daniela. Sandra Maldonado. María Maldonado. María Maldonado. Presente. Listo, María. María Marca Tomás. Mayra Martínez. Ahora está con. Marco Maza. José Maza. Roberto Mejía. Ahí está, Ana. ¿Qué me está diciendo? Ahí está. Ayúdenme a apagar el micrófono, por favor. Andrea. No sé quién dijo. Roberto Mejía. Andrea Méndez. Presente. Menéndez. Menéndez. Viviana Merino. Presente. Gracias. Daniel Miranda. Ya te dije ahí. Sí, ya te veo justo en video. Gracias, Daniel. Ya te puse en asistencia. Gracias, Liz. Buenas noches a todos. Buenas noches. Paulina Montoya. Francisca Montoya. Yomaira Moreira. Mi misma Andrea. Andrea Ortega. Andrea Ortega. Aún no llega Ortega. Presente. Aún no llega Ortega, digo. Un segundito. Yomaira Moreira. Danquia Muñoz. Sofía Ochoa. Jenny Olmos. Luis Ortiz. Andrea, ya te has puesto el número uno. Ya estás ahí. No te preocupes. Luis Ortiz. Nelly Pacaya. Presente. Nelly. Brian Padilla. Grace Pala. Alex Parco. Caterin Pareja. Jesús Pérez. Juan Villajo. Adriana Pineda. Presente. Adriana, ¿cierto? Sí, gracias. Gracias a ti. Marta Pogo. Marta Pogo. Buenas noches. Juan Pablo Pillajo. Presente. Juan Pablo Pillajo. Listo, Juan. Gracias. Marta Pogo. Omaida Polonia. Polania, perdón. Presente. Gracias. Gracias a ti. Elizabeth Ponce. Andrea Puente. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? En el presente, por favor, Elizabeth Ponce. Elizabeth. ¿Listo, Elizabeth? Sí, presente. Listo. Andrea Puente. Jenny Quichimbla. Diego Quinchuango. Presente, profesor. Listo. Miguel Ramírez. Miguel Recalde. Carla Rivadeneira. Presente. Listo, Carla. Gracias. Katherine Rivero. Luis Rocha. Hola, Luis. ¿Qué tal? Presente. Listo. Gracias. Listo, Luis. Jonathan Rodríguez. Sandra Sánchez. Deliany Sánchez. Wilmar Tamay. William, perdón, Tamay. Andrea Tenemaza. Nelly Tenesaca. Cristian Toapanta. Soraya Toapanta. Gise Tabar. Germán Tonato. Buenas noches, presente. Listo, Germán. Listo. Edgar Trujillo. Edgar Trujillo. Juan Carlos Uchuare. Katherine Vega. Estefanía Valverde. Velarde, perdón. Katherine Villasís. Emerson Bisuete. Alexandra de la Rocía Zúñiga. Edison Zurita. Permítame un segurito. Primerito voy a ver el chat. Vamos en orden. Desde acá arribito. Ya, vamos en orden a ver si están todos. Listo. Paul, listo. Y Elena. Y Elena si le puse. Edwin Sarchi. Edwin. 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 Una pregunta. ¿Tú te registraste? ¿Realizaste el proceso de inscripción? ¿Por qué no existes aquí? Sí, realicé, pero no sé por qué no se me registró. El registro de inscripción, el que estaba en las redes sociales. No da asistencia. Ah, no alcancé a registrarme, pero sí estábamos con mi novia que me comentó esta clase de liderazgo. De liderazgo. Y sí me interesó, pero no. Este es bueno. Ya, dame un segundito. Ya, quédate cinco minutitas más y hablamos. Ya solo termino de hacer esto. ¿Te parece? Ya. Ya. Ya está eso lleno de acá. Alkinga. José Alkinga ya está. Frederica. Aquí está Gilema. Ricardo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Sandra Sánchez. ¿Dónde está? Sandra. Óscar Jaramillo. Presente. Es que no te nombré porque ya pusiste el número uno, Óscar. Si pones el número uno, es como que ya tú mismo te pones tu asistencia. ¿Ya? Ok, gracias. No te preocupes. Chévere. Hasta mañana. Vamos con Ponce. Elizabeth Ponce ya está. No encuentro en el Excel. Aquí estás, Elizabeth. 116. Recuérdalo. Yo también estoy lista. ¿Estoy o no estoy? Ese es el punto. Ricardo. Ricardo. Supongo que es este. Mauricio Ricardo Espinoza. Aquí estás, Mauricio. ¿Cuál es la otra persona de Ricardo? No eres tú esta persona. Sí. Sino que le nombro a la otra persona que Ricardo. Ya, pero ya estás de inglés y estás ahorita. Ahí está. Listo. Gracias. Gracias a ti. Listo. Hasta mañana. Hasta mañana. Kelly Vallejo. Bueno, en la misma situación de tu compañero. Quédate unos cinco minutitos más y hablamos. Sandra Sánchez. ¿Dónde está? Ricardo Espinoza. Listo. ¿Alguna duda adicional? Ahí como tal. Voy a dejar de compartir esto. Dime, Oscar. Gracias, Luis. Yo, mil disculpas, yo llegué un poquito atrasado en realidad. Por cuestiones laborales no pude ingresar a tiempo. Entonces, no tengo claro lo del día jueves. O sea, bueno, en la inscripción tenía entendido que iba a ser el día viernes, que teníamos algo así como un examen con el profesor. Pero teníamos que ponernos de acuerdo con él en horarios. Ya, aquí hay una cuestión. Perdón que te corte, Oscar. Una cosa es en horario convenir con el facilitador, pero en horario convenir de nosotros mirando a ustedes. Tomar una decisión por ustedes. Porque si ustedes toman una decisión con el facilitador, nunca van a quedar en una decisión. ¿Ya? Entonces, nosotros tomamos el mejor horario y oportuno, tanto para el facilitador como para que asista la mayoría. Porque si vamos a hacer un punto de consenso de cada uno de ustedes, te juro que ni el día completo nos da para tomarles a todos. Otros van a querer virtual, otros van a querer otro día, ese tipo de cosas. Entonces, ¿tú participaste en liderazgo, no es cierto? ¿O no? No, en realidad. Es que como me dijiste el viernes, pensé que participaste en liderazgo. Pero no te preocupes. En el tema de esta semana, el viernes hay vacación. Entonces, solo tenemos de lunes a jueves. Los tres primeros días, es decir, hoy, mañana y pasado mañana, van a ser virtuales de seis a nueve de la noche. Y el último día va a ser presencial en nuestras instalaciones. Ya, estamos ubicados en la parada Jefferson Pérez del Troll. Ahora, con el tema del horario del día presencial, como tal, ya mañana o máximo el miércoles a primera hora, ahí como tal, ya les mencionamos a qué hora va a ser el taller. Porque van a ser tres horas. Va a ser la clase y como tal, y se va a tomar una pequeña pruebita. ¿Qué va a ser en un celular? Lo puedes dar prácticamente. Ahí tenemos internet. Nosotros ahí lo pueden dar en sus celulares prácticamente. Son siete preguntas bastante sencillas, más que una prueba. Como que ustedes vean en qué les faltó alguna cosa. Ese tipo de cosas. Pero esos son dos requisitos para el certificado de aprobación. La asistencia, porque es cortito el taller. Son doce horas que pasan volando. Imagínate, ahorita ya solo quedan nueve horas. Ahí como tal. Entonces, tiene que tener el cien por ciento de asistencia y pasar esa evaluación chiquita con siete sobre diez puntos. Tienen esos dos requisitos y podemos otorgarle un certificado de aprobación en el cual nosotros estamos avalados por el licenciado de trabajo para otorgar ese tipo de certificados a todas las personas. Pero en el tema de la hora exactamente no te puedo decir en estos momentos porque yo tengo que visualizar cuántas personas están. Tengo que tomar el mejor horario como tal para todos. En este punto se pone, no me acuerdo cómo estaba puesto, pero está como que un consenso con el facilitador, pero por tema de nosotros. Porque si ustedes van a hablar, no vamos a quedar en ningún consenso entre ustedes y el facilitador. Claro, sí te entiendo, Luis. Más que toda mi pregunta surge por el tema de mis actividades. Entonces, tú sabes que hay que organizarnos para definir tareas. Entonces, es más por eso. Pero quedo muy atento porque igual tengo que responder a este tema de horarios. Entonces, bueno, como va a ser mañana o pasado, tengo todavía tiempo. Claro, como tal, esperemos mañana ya finalizando la clase. Les doy también la respuesta concreta. No les puedo dar hoy porque tengo que analizar cuántas personas estuvieron ahí como tal y todo ese tipo de cosas. Es por eso que no les puedo decir, sí, sabe que va a ser el jueves hasta la hora como tal. Pero intentaré dar lo más rápido posible para que ustedes mismos también, como tú dices, se puedan arreglar un poquito los horarios, aunque sea hacer un espacio dentro de su jornada laboral, estudiantil, familiar. O sea, ya. Claro, sí. Y no sé si me permites y me disculpan los demás. Perdón. O sea, te han preguntado. Te escuché algo de un tema de cursos de liderazgo. No sé si eso lo van a volver a hacer tal vez. Porque no, 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 no me entiendo. Ya, ya, César lo dio en la anterior semana. La anterior semana justo culminó en los cuatro días de liderazgo. De hecho, puedes ver en redes sociales algunas fotos. No sé si están todas, algunas personas de las que participaron, o sea, ahorita presentes, no, las 15 personas que estamos ahorita en el Zoom ahí, para que te pueda comentar la experiencia. Pero sí estaban varias personas de que siguieron ese curso en este nuevo curso como tal. Vamos a tener un sinnúmero de capacitaciones en muchas cosas. Ya ahí lo que te recomiendo es que tú estés atento a redes sociales, más que todo a Facebook. Y ahí tú mismo te registras a lo que estás interesado. No te puedo decir, mira, mañana va a haber este curso. O no te puedo estar escribiendo al WhatsApp, porque imagínate escribir a un montón de personas ahí como tal. Te recomiendo yo, ahí como tal, que sigas atento a, o sea, dentro del grupo de WhatsApp en lo que estás tú. Nosotros, como área, cuando sacamos capacitaciones, mandamos las publicaciones de esos grupos, para que ustedes vean, visualicen, si quieren estar interesados, escriban. Como que van a ser las primeras personas de enterarse, por así decirlo. O en este caso, estar atento a redes sociales, porque igual hay otras áreas que también realizan otro tipo de servicios. Genial, Luis. Te agradezco mucho, y a los compañeros también les agradezco por escucharme. Gracias. Una buena noche a todos, y hasta mañana. Buenas noches, Oscar. Gracias. Ahora, voy con el dos puntos de Edwin y Kelly. Kelly, ¿estás aquí tal vez? Kelly y Edwin. Ya, ¿cómo están? Mucho gusto. O sea, ya. Muy bueno que estén presentes todas las personas ahí como tal. Nosotros, para que conozcan el proceso, ¿no? En sí, ahí como tal. Realizamos una publicación en redes sociales, donde dice grupos limitados, ahí como tal. Porque tenemos que ver un número de personas prudente para la capacitación. Sí fue cerrado el día, de hecho, fue cerrado el día de ayer. Yo cerré el día de ayer a mediodía, ahí como tal, en el registro de inscripción. Ahí, para que las personas hasta el mediodía, como tal, podían inscribirse. Sin embargo, como ustedes están presentes aquí como tal, sí puedo agregarles a la matriz ahí como tal. Pero sí, esperaría un poquito más de ustedes en el sentido de que puedan asistir las tres clases que faltan. ¿Ya? Porque no solo es el hecho de agregar a una persona. Me toca modificar todas las matrices. Números de cédulas, montón de cosas, ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, es más que todo un compromiso de parte de ustedes que puedan participar. Y más que todo, no es para mí ese tipo de cosas, sino va a ser un beneficio para ustedes. Y eso lo les recomiendo que puedan finalizar. Lo que sí les recomiendo es, ¿los dos llenaron el registro de asistencia habitual del inicio? Que sí, yo sí lo lleno el día viernes. No, 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 no. El de hoy, el que mandé hoy. El de hoy sí también. A ver, voy a enviarlo nuevamente desde este forms ahí, para que ustedes puedan visualizar por si acaso, ¿ya? Así es que ya llenaron este el día de hoy. No hay ningún problema, porque de ahí están sus datos también. Aquí, este. Pueden visualizar ahorita. Pueden dar clic. Si ya llenaron este el del día de hoy, que mande al inicio de la clase. Hoy. Ahí. Ya no lo llenen. Chévere. Ahí como tal. Si no lo llenaron, llénelo ahí. Ahora, sí necesito, por favor, que me escriban como mensaje directo. Tienen ambos ahí. Sus dos nombres, dos apellidos y número de cédula. Si quieren, pueden poner como mensaje directo, para que no les aparezca a las otras personas. Para ello también agregáles a la matriz. ¿Ya? Por favor, aquí en el chat de Zoom. No hay ningún problema. Chévere, Edwin. Listo. Entonces, eso sería todo, Ed. Ahí te recomiendo que te puedas conectar. Aprovecha bastante esos cursos. Tenemos más cursos ahí como tal en transcurso de todo este año. Y depende de lo que estés interesado tú. Es totalmente gratuito. Más de su tiempito ahí. Con eso es todo. Solo llena el registro de asistencia que mandé al forms. Si es que ya lo llenaste ahí como tal, solo se llena una vez. ¿Ya? Listo. Muchas gracias, Luis. Gracias. Igualmente, Kelly. Gracias ahí por tus datos. Igualmente lo que le dije a Edwin. Si ya llenaste ese registro que mandé, ahorita hace unos dos minutos, un minuto, ya no lo vuelvas a llenar. Con eso ya nos vemos el día de mañana y ya sería la asistencia normal. Ya se van a ver visualizados en la matriz. ¿Ya? Listo. Gracias. ¿Alguna pregunta? Gracias a ustedes. Hasta mañana. ¿Alguna pregunta adicional a las personas presentes? No, listo. Entonces, que tengan una buena noche con todos. Gracias.